Todos me van a decir Benito Camela. Si yo me llamo Benito. Escobar. Oficial Escobar. No pega ni con Moco. Creo que va por Gutiérrez, eh. Oficial Nisman. ¡No! Amigo. Oficial Nisman. ¿Sale Juan Carlos Nisman? ¡No! ¿Sale un Juan Carlos Nisman? ¿Es Juan Carlos Nisman? Oficial Juan Carlos Nisman para servirle. Ya está. Es por ahí. Oficial Juan Carlos Nisman para servirle. A ver. ¿Me va a dejar hacerle lo de la cara y todo eso? Voy a tener que ir al hospital a hacerlo, guacho. Habla como Big Gordo. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Puede ser, puede ser. Habla como Big Gordo. Puede ser esa. Puede ser la de Big Gordo, ¿no? Me gusta. Igual no quiero hacerlo corrupto porque... Siento que ya tengo mucho con... ¿Cómo me llama? Uh, acá se le pueden hacer una banda de cosas, amigo. ¿Qué onda? Tato Ferlo. Gracias. Tato Ferlo. H-T-T-P. Yo quiero ver una persecución de tiendas. Mal. Tato Ferlo. H-T-T-P. Muchas gracias, amigo. Por esa suscripción con Amazon Prime. Recuerden los que tienen Amazon Prime. Que pueden suscribirse de manera gratuita. Acá hay una banda de cosas, pero creo que no se puede usar todo esto, amigo. Bueno, a ver, al menos le puedo poner la ropa ya. Y después me voy a hacer una operación de cara ya al hospital. Porque acá nunca me sale a mí. ¿Y qué es Brazzlet? Ah, mirá. Eh, gracias, amigo. Por eso es otro 100 bit. Muchas gracias, amigazo. ¿Te aprendiste los códigos o no? Yo estoy a cara de perro duro, amigo. Estoy a cara de perro. Voy a hacer un desastre. Voy a hacer un desastre. Vamos a ver cuánto tarda Bowen bañarme. ¿Qué me puse ahí en la cabeza? ¿Nada que ves? Voy a hacer un desastre, amigo. No hay chance. No me sé ni un puto código. Olvidate. ¿Qué me puse? ¿Dónde me puse algo? Si tengo todo en cero, boludo. ¿Qué es lo que tengo en la cabeza? Acá está. No, tampoco. Ah, acá. Estoy tocando cualquier cosa. Oye, no sé por qué tengo eso en la cabeza. A ver, cabello. O esto lo hago en la peluquería. Uy, odio la parte de crearte el personaje, amigo. Ayúdenme con esta porque... Les juro que odio la parte de crearme el personaje. A ver. Vamos a poner un poco de polis de fondo. Así como para... Para entrar en esa, ¿eh? Tenés que irte a orejas para sacar los auriculares. Ok, ok. A ver. Uh, temón de polis, amigo. Ay, odio crearme el personaje. Lo odio, lo odio, lo odio. Boludo, es la parte que más odio. F por lead. ¿Qué pasó con lead? ¿Se le cayó el stream? Un corte bien militar. Se le cayó. Uh, mal ahí. Un corte... Creo que el corte me lo hacen en la peluquería, amigo. Les juro que odio toda esta parte. ¿Llamo al Bowie? ¿Llamo al Bowie? ¿Así es menos aburrido? ¿Ustedes qué dicen? Llamo al Bowie, ¿no? ¿Corte por Discord? A ver. Ah, bueno. El test year tengo que ponerme la 15. Era la 15, ¿no? ¿Por qué no usaba remera, amigo? What the fuck? Podría llegar a ser. Ay, no sé. No me gusta crearme personaje, amigo. No me gusta. Quiero ya tenerlo hecho. O sea, la ropa de policía supongo que me la dan después. Ahora tengo que buscarle una ropa normal, digamos. La ropa de policía me la darán cuando me hago policía. Ahí está. Está remera horrible. Está remera horrible. No me importa. Cualquier cosa, amigo. Cualquier cosa antes para poder terminar con este sufrimiento. Ahí va. Ahí lo re veo. Le quiero sacar los guantes nomás. A ver. Ah, pasa que esos brazos tienen guantes. Qué bajón. ¿Cómo me suscribo? Lead, 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 lead. ¿Qué pasó con lead? ¿Se le cayó o se fue? ¿Por ahí se fue, amigo? ¿O por ahí ya vuelve? A ver, yo les averiguo. Capaz está volviendo a prender, gente. Si se le cayó de la nada así sin saludar. Ahí va. No, pero tiene los hombros rotos. La puta que me parió. Uy, ya le di toda la vuelta, amigo. Se tragó y de la nada se me cerró todo. Ahí le pregunté qué onda. Si me contesta, les aviso. También creo que estaba con la novia hoy. Me dijo que no iba a rolear mucho. Pero para mí que se le cayó. Y no saludó ni nada, se le cayó. Seguro vuelve a prender ahora. Uy, la puta madre. La quince. A ver, vamos hasta la quince. No. Ah, era la cero, boludo. Listo. Yo ahí ya estoy. Uy, no me tenía que poner la máscara así. No me la puedo sacar ahora. Qué boludo. ¿Y esto qué es? Es para rentar una bici. Ah, la sube. Bien ahí. Bueno, vamos al hospital. Vamos al hospital. Ok. ¿Poli corrupto? No sé, amigo. No sé si poli corrupto porque... Como que ya soy re vándalo ahí con Paquito, amigo. No sé si me quiero hacer otro personaje que sea corrupto. Creo que lo quiero hacer bien correctito a este. Ah, pará. Antes voy a tener que pasar por una tienda de máscara. Porque se me quedó esta máscara puesta. Uh, amigo. Estoy re pobre. Tengo que empezar a meter multas. Nessie. Miren la que hago ahora. Uf. No, no, no. Encima la re... No, encima dije... Uh, miren la que hago ahora. La rompo toda. Concha de mi mamá. Quedó la bici arriba. No salta esa bici, amigo. Quise saltar con la bici y todo. ¿Cómo subo a esta calle, amigo? No me la conté. No me la conté, 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 no me la contés. ¿Podés subir por ahí? ¿Qué chabón pelotudo que soy? Decime que puedo subir por acá, decime que puedo subir por acá. No, me queda re alto. ¿Ojo? ¿Ojo la hice? ¿Ojo que la hice? ¿Ojo? No, me la voy a reponer, amigo. ¿Ojo? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde termina esto? No. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo era el nombre? Ya ni me acuerdo de mi nombre. Tranquilo, sos nuevo en la ciudad. ¿Cómo me llamaba, amigo? Uy, estoy tratando de leer el chat, me voy a pegar un palazo. ¿Benito? No, no, Juan Carlos Nisman. Juan Carlos Nisman era. Hola, buen día. Oficial Juan Carlos Nisman. Tengo que buscarle una voz de a poquito, de a poquito la me buscan a vos. Uh, amigo. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera era acá donde tenía que venir. Tenía que ir al puente de abajo, amigo. Bueno, Juan Carlos, acelera el paso porque estamos en modo tortuga. Ahí va. Ahí va. ¿Para qué vine acá? No, no, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Soy un pelotudo. Ay, no puedo empezar así. ¿La voz de Big Gordo quiere que haga? Esa es tipo... Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era la de Big Gordo? No. No, amigo. Ya la cagué. No, amigo. Ya la cagué. Oye, Big Gordo. Vamos, Big Gordo. Tranquilo. Oye, tranquilo. No, amigo. Qué pelotudo que soy. Me cagaría piña. Ah. Ojo. ¿Qué pasa si me hago un PK? ¿Qué pasa si me hago un PK, gente? No tengo nada. Me hago un PK y... Y encima aparezco en el hospital. No, ¿qué 30 minutos, amigo? ¿Sabes cómo quiteo? Me tiro de acá, me mato y quiteo, amigo. Está loco. Taxi al hospital gratis. Olvídate. A ver, ¿tengo plata? Qué rata. No empezás con nada, amigo. Literalmente con nada. Hacé lo de más alto. Sale ese PK. Primera muerte. Pasa que no sé cómo hacerlo. Porque no puedo saltar, amigo. Mira, camino más rápido si voy tirando piña. A ver, a ver. No puedo saltar, amigo. Ahí va. No. Dale. Dale. Cuando no quiero morir... Me muero. Cuando me quiero morir, no me puedo matar. Increíble. Primer misión. Matarse. Dale. Dale, amigo. Ahora no me puedo matar. No se la puedo creer. No te la puedo creer. Ah, está eso, ¿no? Tiene que haber un barra para matarse. Ahí va. Yo sabía que había un barra para matarse. Tenía que haber un barra para matarse. Tenía que haber. Entrar al servidor, a ver. Bueno, empezamos mal. Empezamos mal, loco. Empezamos mal. Empezamos muy mal, amigo. Encima no sé cómo hablar. A ver qué me dice Bowen. Oh. Es que hay tantas opciones. El buen Nisman. ¿Con mi voz? No sé si hacerlo con mi voz. No sé si hacerlo con mi voz. El suicidio de Nisman. Mal. El polio de Alejo de Valentina. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa acá? Algo así era, ¿no? ¿Pero qué pasa acá? Es todo lo que sé hacer. Nadie. Nisman. Barra. Ahí. Mal. ¿Cómo? ¿Ví gordo? ¿Pero cómo era el de Vic gordo? Era tipo... Tú no puedes venir a decirme eso, maldito. Hola. Quería ser mi oficial de la policía. ¿Hay alguna posibilidad? Si no hay ninguna posibilidad, no pasa nada. Simplemente quería ser oficial, ¿sabes? ¿Esa les gusta? ¿La copa esa? ¿Va por ahí? Eh, cole. ¿La resube? Ok, ok. Veo muchísimo más íquenos. Muchísimos más íquenos. A ver. Juan Carlos Nisman. Oh, ¿cómo he muerto? Maldición. No, ¿cómo que apareceré aquí de nuevo? Vamos, esto tiene que ser un maldito chiste. Si comí un maldito pecado. Si comí un maldito pecado. No me vas a aparecer aquí, maldita puta. Maldita sea, no puede ser. Ahora sí, ahora sí. Villero la sube, un polivillero. Eh, amigo, ¿qué onda? No, venía acá hacerme policía, ¿viste? Acordi que quería ponerme la gorra un toque, ¿no? Pasa que no da, amigo. ¿Por qué hay un policía? No sé. No sé, no sé. Me gusta más el... ¿Sabes? Tenía ganas de hacerme policía, ¿sabes? Pero si no se puede, no hay ninguna clase de problema. Me gusta porque puedo poner la voz así como... No sé entre cuál de las dos estoy igual. Oh, por favor, dígame que este auto no tiene nadie. Oh, maldición. Si quiero ser policía, no debería hacer estas cosas. Tengo que pedir las cosas más amablemente, ¿sabes? Soy una persona que me portaré bien. Hola, señorita, ¿cómo andas? Hola. ¿Cómo vas? Te hago una consulta, una consulta rápida. Vamos, no quiero quitarte de tu tiempo, ¿sabes? Sé que tu tiempo es bastante valioso. Ajá, decime. Eh, ¿dónde podría conseguir...? ¿Cómo me dices? ¿Quién sacará tu cara? Pues, ¿sabes qué? ¿Tu cara? Eh, es mi primer día aquí en la ciudad y... En el aeropuerto me puse esta máscara y ahora no me la puedo quitar, ¿sabes? Ajá. Tienes que ir a... Al lugar donde aparecen las máscaras en el GPS, ¿viste? Sí, sí, sé dónde tengo que ir, sé dónde tengo que ir. No me hables así, sé dónde tengo que ir. Espérame un momento. Esta es linda, amigo. Y tu nombre en el número. Oigan, ¿qué onda, muchachos? No me la conté que está el Monkey Conky. ¿Qué onda, mono? Una consulta rápida. ¿Y por qué hablas como así? Pues, ¿por qué es mi voz, idiota? Es mi maldita voz. No me ventas a decir cosas. Oh, disculpen, disculpen. Yo me muevo dentro de la ley. Hermano, conozco. Me muevo dentro de la ley. Creo que debería hablarles de ese monja. ¿Qué pasa con ese gato? ¿Qué pasa con ese gato? Pará, que se está llorando mi gato, compañero. Ahí vengo, me voy a sumar, ¿eh? Me sumo, ahí vengo. ¡Sale! ¿Qué pasa con ese gato, güey? Ven. ¡Michi! ¡Michi! Ustedes están locos, amigos. ¡Michi! Bueno, ¿y qué necesitaste? Pues, es mi primer día en la ciudad, ¿saben? Y necesitaría ir al lugar ese de las máscaras. Pero no tengo automóvil, no tengo nada. Pues, es mi primer día, idiota. ¿Qué no escuchaste? Maldita idiota. Ah, vamos. Amigo, ya estoy hecho pico. Bueno, por favor. Vamos, vamos. Mira, estoy hecho pico. ¿Cómo te llamas, compañero? Mi nombre es Juan Carlos Nisman, para servirle. Vengo de Paraguay del Norte. No creo que conozcan, es un país que no es muy conocido. Paraguay. ¿Qué? Paraguay. ¿Qué? 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 Tocar a mi gata. ¿Qué le pasa, señor? Ya lo puse pillo. ¿Qué? Esa estúpido gata. ¡No! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo eres tú? Se maría listo. ¿Primo agarres tú? ¿Cómo que primo? Vamos. ¿Cómo se encuentra Carmen? Es como echame una pequeña cosa, monkey. Tú no me agradas y yo no te agrado, pero podemos llegar a un acuerdo, ¿sabes? ¡Eddie! ¡Eddie! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Viene de Paraguay del Norte! Ahora nos entendemos, ¿no es así, monkey? Tú sabes. ¡Viene de animales! No puedes usar una máscara en la puerta del hospital, ¿sabes? ¡Ja! Acabo de bajar a un estúpido idiota por 500 dólares en la puerta del hospital y tú me dices que no puedes usar una maldita máscara. Pues sí, yo te digo que no puedes usar una maldita máscara. Creo que tú eres el que está equivocado, ¿sabes? ¡Ja! ¿Qué te padeces? ¡Eh! ¡Oh, maldición! ¡Por favor, no me mates! ¡Soy nuevo, soy nuevo! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, bajar el arma. ¡No! ¡Un oso! Olvidate que somos la pandilla de los bichos. Tendré que cambiar la máscara, machetoide. Sí, me tengo que cambiar la máscara. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Nisman. ¡No! ¡Los gatos, los gatos! Juan Carlos Nisman. Es mi primer día en la ciudad. Así es. Te llamaré monótono. Maldición. ¿Puedes callar a ese maldito gato? ¡Cállese, maldito gato! ¡Me tiene cansado! ¡Espera, espera! ¡Espera que todavía no terminé! ¡Ah, retúr! No, boludo, no sé qué onda, gato, boludo. Se lo están cogiendo en mi patio mental. Así no más te lo hago. Entiendo, entiendo. Tama el celo que tu vieja. Con todo respeto, obviamente. Nada está más en celo que mi vieja. ¿Y cuál es la maldita gracia de ese chiste? Mi vieja murió hace un mes. ¡Ja, ja! ¡No tiene vieja! No tiene madre. No tiene madre, no tiene madre. No tiene, no tiene, no tiene una mamá. No tiene, no tiene... no tiene no tiene oigan yo tampoco tengo madre que te reviste no puedo creer tiene que ser fuerte ante cualquiera huerfanito juanito huerfanito te empezare a decir rodilla nunca contra los giles unicornio cornudo que paso rey compañero tú también eres de paraguay del norte como también eres de paraguay del norte claro conoces a si soy de la gente de axi me ha sido inútil increíble amigo debo decir que me gustan por ahí después de la tragedia horrible perro culiao este conche tomare la gente de ajo me da un poco de asco sabes me da asco caramba que te reviste soy ya pues yo soy de ex perro como sobrevivi como sobreviviste pues cuando atacaron me vine para aquí increíble eso fue muy triste tu como hiciste para salir de paraguay del norte aaa le dije al presidente voy por unas facturritas todavía me está esperando a veces me llama me dice tanto tardas por unos estrojen y yo claro increíble por unos estrojen si con salsa tu sabes amigos se tiene que sacar la mascarra oigan como que no en esta ciudad puede pasar cualquier cosa estamos todos locos como andan por favor pues déjeme contarles soy nuevo en esta maldita ciudad sabes y cuando estaba en el aeropuerto me puse esta máscara y ahora la tengo como con la gotita no sé si me explico no sé sacármela no puedo discúlpenme en otras palabras el chabón es un híbrido entendió oficial mitad mona mitad hombre si si debería hablar con gobernación capaz se lo creo la gente de gobernación son todos putos eso es lo que pasa oficial si no ofender a la gente de gobernación pero me han contado eso sabes me han contado que está ese tal Bowie que es medio puto sabes que le gusta el pelo me puede dar permiso para asesinar a estas dos personas que están acá enfrente como? no negativo negativo oficial le aviso le aviso ya se asesinó ya se asesinó a una persona el señor le ha atropellado su auto oficial no va a hacer nada lo están chocando oficial yo era un caballo libre galopando por las praderas cuando este tremendo auto vino y me atropelló me dejó lesiones graves y mentalmente traumado oficial yo lo único que le puedo decir es que los lleven detenido por exceso hijo de puta me gusta lo simple me gusta lo simple le voy a pedir que se va a patrulla no tiene ninguna clase de problema soy nuevo acabo de llevar bájese de la patrulla puta maraca pero nunca pa acá puta maraca pero ¡Ooo! No, 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 no No, no, no Disculpe amigo oficial, es chilena Eso quiere decir amo a la policía Si, si, si Los cura mucho Amo a los joven ¡Puta maraca! ¡Puta maraca! ¡Puta maraca! ¡Puta maraca! ¡Pero siempre caca! ¡Puta maraca! ¡Puta maraca! ¡Puta maraca! ¡Puta maraca! ¡Pero nunca caca! ¡Un grito de corazón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Piñera, escucha! ¡Andate a la chucha! ¡No! ¡Más que ser! ¡No, no, no! ¡Más que ser! ¡Quiero ser un honor oficial de la policía! Simplemente quería ver qué se sentía Pará, pará Acá tenés tu placa Oficial, no me dejes una vuelta a la patrulla ¡Para! ¡Para! ¡Caballero! ¡No quiero que pase ningún error! ¡Oficial! ¡El señor de las rastas! ¡Me ha llegado un golpe y tú no has hecho nada! ¿Qué clase de oficial eres? ¿Tiene un acento parecido a vos, Machete? ¡Lo estaba apuntando! ¡Señorita! ¿De dónde viene usted? ¡De Alemania! ¡Mire cómo manejan! ¡Para suena como Paraguayas del Norte! Manejan como el... Oficial me parece que tiene un pequeño poste de luz sobre su vehículo No, no, no Oficial 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 creo que se le cruzó un poste Caballero le pregunto una cosa O sea... ¡Ah! Preguntar Ya que... Tiene esa perra pero va con George Vengo de un país donde hacen menos... ¿Ustedes no vienen del mismo país? Hablan bastante parecido, ¿sabes? Vamos a sumar acá Muchos de no serán primos, ustedes tienen el mismo color de pelo, ¿eh? ¿Son primos? A ver, cojan Oficial, yo si lo escucho, ¿qué ha pasado? ¡Hasta la próxima! ¿Oficial? ¿Todo bien allá? ¿Todo bien por allá? ¿Por la familia? Prima, pensé que habías muerto, prima ¿Qué sucedió? Cojan, cojan Encontré a mi prima, eso sucedió Dale, dale Cojan a la una Cojan a la dos Oficial Lo que maté Eh... Señorita, después ves que es para la bandana Qué mayor tío Voy a contar hasta cuál 355,000 el oficial, si ustedes lo convieron ¡baila�lo! Llévala un motel ¡Llévala un motel! ¡Llévalo un motel! ¡Llévala un motel! Vale qué volvamos Que se la coja La oficial está regaladísima Que se la coja Como oficial Está entregadísima Vale Oígame una cosa oficial ¿Me escucha oficial? La escucha party, claro Yo quería saber si ustedes Me podrían ayudar con una cosita A ver ¿Me pueden Llevar al lugar ese donde venden las máscaras Así me puedo sacar esta poronga de la cara, por favor Dobus life Se rompió un taxi Vamos, están más al pedo Miren lo que están haciendo Están aquí al pedo Vamos a buscar un auto Sí, vamos, vamos, por favor Bueno, oficial, mi disculpa Nosotros vamos a proceder a la fiesta de bifrasia A la que nos dirigíamos Con nuestras respectivas armas Y nuestras respectivas sedes A asesinar a inocente Habla por ti Ya no tener arma Yo tengo una SMG No sé si cuenta como arma Adiós, señorita Yo tengo una bazooka Perre Hay un sujeto aquí que no estoy viendo ¡No! ¿Qué? Nisman Ir por auto Agarras Está respirando lechuga ¿Me ¿Me oyes? ¿Me oyes? Oye, amigo, vamos No me hagas un chiste de mal gusto ¿Me oyes? Maldita sea ¿Cómo se llama el PJS? Juan Carlos Nisman Y se marchó Y a su barco Lo llamó Libertad Andá directamente a la policía No, pero tengo que quitarme La máscara, boludo ¿Cómo voy a caer en él? Ese es Lidkila Sigue está roleando No sé qué le pasa al substream Se lo habrá cortado No sé ¿Qué pasó con Paquito? Eh, sigue ahí, sigue ahí Uy, no sé qué voy a hacer, amigo Oh, ¿qué pasa, compañero? Nada, nada ¿Qué te dice que vas? Estoy un poco preocupado, ¿sabes? Cuéntame ¿Qué es lo que pasa, amigo? Quizás puedo ayudarte, tú sabes No nos conocemos demasiado, pero Una mano lava la otra No sé si me explico Sí, te explico Es que pasa que necesito ir Al lugar de máscaras Pero no tengo automóvil Pues soy nuevo Acabo de llegar Tranquilo, compañero Puedo conseguirte Una vuelta en mi auto Pero, ¿sabes? Un favor Se paga con otro favor No será gratis Eh, no No tengo dinero, amigo ¿Sabes? Está bien Pero cuando tengas dinero Me lo pagarás, ¿ok? Mono de mierda Está bien, está bien Tú sabes Te pateo como un aviso Nada, nada personal Tranquiles así Vamos, estamos hablando bien ¿Quién es este gorrita? ¿Quién es este gorrita? ¿Le damos? Mira que así le hay que dar Yo le doy Creo que es gorrita McClane Heredero de la familia McClane ¿Qué hace que gorrita McClane? ¿Todo bien, gorrita McClane? ¿Cómo está su esposa, gorrita McClane? Está bueno, Ra, como siempre Mmm, qué ricas tetas Qué pobre Muy buena gorda, gorrita McClane Sería un lástima que alguien se la tire al piso ¡Oh, no! Uy, disculpe, gorrita McClane No quise sobrepasarme ¿Estás pegada con la gotita? ¿Tú, gorrita McClane? Esperá, qué arrebatá la concha ¿Qué arrebatá? ¿Qué arrebatá? ¿Qué arrebatá? ¡Oh, la concha de tu madre! ¿Qué arrebatá? ¿Qué arrebatá? ¿Qué arrebatá? ¡Oh, qué arrebatá! ¿Lo quiero? No No Eso que no me he ido tan happy No No ¿Cómo le conseguiste esa? Y vos sabés, mi amigo se llama Pistola Y Pistola no le agrada a la gente feliz y la gente rica, ¿entiendes? Pistola, tú sabes, es medio loca Su nombre es Bebota Presentó a un pobre inocente y le dijo, bueno, yo te perdono, le dije, pero Bebota no ¿Y sabes cómo lo tengo? ¿Cómo? Lo compré honorablemente, idiota, ¿qué crees que soy, maldito delincuente? Jamás, estúpido Ah, pues sí, pensé que le he hecho un favor a alguien ¡Maldito idiota! ¡Ah, idiota! ¿Qué crees que somos gente mala? El único favor que te haré es andarte a la concha de tu madre Oh, sí, a la concha de tu madre Eso que solo me he cruzado a cuatro personas desde que vine, pero son todos idiotas Oye, 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 espérenme un poco, viejo No querrás decir que soy un idiota, ¿sí? A ti no te lo decía, vamos, no te lo tomes a pecho No lo sé, amigo, me estás dejando pensar Qué raro que pienses, amigo Con la mejor, obvio No lo sé, compañero La verdad es que no lo sé Pará un poco que me voy a rascar la bola mental, tú sabes Me pica Pues vamos, ráscala, ráscala Oh, sí, perra Oh, ráscala de toda ¿Le dices a tu mano, trola? No, 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 le digo a tu maldita madre La tengo aquí abajo, perra ¡Ja! ¡Maldita puta! Con razón no me preparó la cena Con razón no me preparó la cena Jamás insultaría a las perras de tu madre Jamás disfrutaría, tú sabes La conozco desde que éramos unos simples escuincles Lo recuerdo cuando éramos unos simples escuincles Miráis ¿Cómo es su nombre, Don? No se lo he preguntado, discúlpame Oh, mi nombre es Jeremy Jeremy Pocaspulgas McClane, heredero de la familia McClane Juan Luis III Ese es todo mi nombre ¿Tú también eres heredero de la familia McClane? ¿Como el gorrita McClane que estaba allí? ¿Eran hermanos? Exacto En realidad, la familia McClane es demasiado grande, ¿sabes? Hay muchas personas que se llaman McClane Pero ni siquiera los conozco, pero Yo soy como el del linaje superior, ¿sabes? Parece una familia bastante numerosa, ¿sabes? Claro que sí, compañero Cuando quieras puedes hacerte de la familia McClane Si es que no tienes un apellido todavía No sé si lo explico Pues mi nombre es Juan Carlos Nisman ¿Nisman? Se me hace recordar a alguien, pero no sé a quién Yo tampoco, la verdad Solo me hace acordar a mí, a mi familia De hecho, mi padre no lo veo hace bastante No sé qué ha pasado con mi padre Ha estado investigando a alguien y no ha aparecido más Luego lo llamaré Pero que tu padre... ¿Tiene un parecido a King Kong? ¿A King Kong? No, no, ya te dije que... Te la puso y después se fumó un bong ¡Bum! Uy, le re Maldición, se me ha trabado esta poronga Creo que tengo que ir a cero Después comprarme una Y ahora sacármela Espérame un poco, cara de pijama, McClane Parece que soy tendencia uno mentalmente En un tema mental Que acabo de sacar en la mentalísima concha de tu madre Espérame un poco Ay, lo he escuchado, lo he escuchado Una poronga, ¿sabes? Con la mejor, con la mejor, tú sabes Jamás te faltaría el respeto Pues claro que sí, Rey Eh... Solo estás siguiendo mis sentimientos Y estoy a punto de llorar, ¿sabes? Pero soy un tipo fuerte Además me haría daño a cosas que... Me gustó mucho, me gustó mucho Pero no te enojes Tendencia uno Bueno, mira, mis neuronas están muy contentas Están diciendo Dough, dough, muy bien, lo felicito Bueno, dile a tus neuronas que... Vayan a... Escucharlo y le den like Dea, que era un youtuber de mierda Ah, ¿sabes lo que es un youtuber? Quizás no lo sabes, pero... Son una estúpida gente que... No me suena, no me suena para nada, ¿sabes? No me suena para nada, youtuber ¿De qué se trata eso? Es una estupidez, ¿verdad? Me imagino que deben lamer muchos peces en ese ámbito ¿Es una estupidez? Hay un idiota aquí Hay un idiota en mi ciudad Que no sé si lo conoces Se llama el de mantis El de mantis O el de mundo ¿El de mantis? Creo que se llama el de mantis El de mantio ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, no, 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 espera, espera Espera un poco Es el de menta, el de menta Tú sabes, menta ¿Eso qué es eso? Ah, me imagino De menta granizada El sujeto hace videos de mierda, ¿sabes? A nadie le da gracia, pero... ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su talento? No sé por qué todavía no abandonó ¿Pero cuál es su talento? Talento ninguno, solamente hace estupideces Pero está bien ¿En qué estábamos? Ah, sí De menta me chupa bien la pija Ojalá que no me escuchen, ¿sabes? No lo conozco, pero... Yo también espero lo mismo, ¿sabes? Me gustaría tener a ese sujeto enfrente, ¿sabes? Y explicarme cómo son las cosas de la ciudad Sí Si lo encontramos por ahí Podremos, no sé Chuparle un poco al pene Lo del pene estuvo un poco de más, ¿sabes? Lo quería con su pene Lo único que sería Sería metérselo en su propio culo ¡Odio ese sujeto! Me iré en mi Ferrari, ¿sabes? Oh, ¿sabes? Espera, fue una broma No, no, no me digas que eres amigo No, pero quiero ir a la hospital ¡Arraga pa' carajo, Calvo! ¡Arraga pa' carajo, Calvo! ¡Vamos a usar la mierda! Le hago una pregunta Ya que tú ¿Hace cuánto estás en esta ciudad, más o menos? Maldición, te estoy hablando Maldito Jonathan ¿Me escuchas? Ahora sí Decía que te escuchaba, ¿sabes? Estaba un poco asustado Creí que te había pasado algo, Calvo Sí, pues casi se me va en la ciudad, ¿sabes? ¿Tengo una pregunta? ¿Para qué estoy tirando una historia mental? Para agradecer la tendencia uno mental De mi tema mental Que la concha de tu madre Tú sabes a lo que me refiero Ah, sí, sí, sí Voy a decir una historia de la temita Que lo tengo tendencia uno Espérame un poco Es tendencia uno por Pizarrap No por ti Ah, pues claro Pero hay que aprovechar ¿No es así? Sí, yo también lo aprovecho Sí, es verdad Es así Es así ¿Quién es el otro? El otro es Lid, amigo Slid fila No sé por qué cortó Ahora le pregunto Está full ahí Con su temita Que sacó hoy Que si no lo vieron Pueden ir a escucharlo Sí, sí la va a contar Oh, maldita sea ¿Qué haces, loco? No Mira dónde Mira dónde me dejaste la va Oye, oye Te juro que Te juro que en mi maldita visión Eso no ha pasado No sé qué ocurre Maldición Te pido mil disculpas Si tuviera plata te daría Pero soy nuevo, ¿sabes? No, bueno Y este maldito imbécil Está haciendo cosas En su cerebro Oye, maldito imbécil Vamos Deja de hacer historias En Instagram Chúpame la bola, Carl Haz lo que quieran hacer Vamos, Jonathan Recuerda bloquear tu vehículo Voy a ver si me puedo Operar la cara, ¿sabes? Estoy cansado Es que me estoy rascando El culo con el asiento, Jeremy ¿No ves? Siento que toda la ciudad Tiene la misma cara Y no me gusta tener La cara de toda ciudad, ¿sabes? Siento que estoy viendo Un documental en Ustedes son actores De doblaje, muchachos Pues no, ¿sabes? Cuando el sujeto agarró su arma Supe que era mi fin Bueno, o sea, Rick Parece un poco caro ¿Qué te parece Esta nueva ametralladora? Déjame llamar a un experto Déjame preguntarle a Charlie Pues yo creo que esta ametralladora Bueno, eh ¿Cómo arreglamos eso? Eh, ¿sabes? Aquí mi amigo está dispuesto A pagarle lo que sea Por esa pants Pregúntale a él Oye, oye, oye Espera un poco Más espacio, serebrito Yo no pagaré nada Ni siquiera iba manejando ¿Sabes? El sujeto fue el que tiene toda la culpa Creo que debería arreglarla con él What the fuck, compañero? ¿No será que usted es alguien de la televisión? De eso Como Jorge Rial ¿Por qué el chabón Se ponía a hablar como yo? Hola, buenas Oh, pobre sujeto ¿Qué le ha ocurrido? ¿Le puedo hacer una consulta rápida? Ya sé que está atendiendo a alguien No quiero interrumpir Ni nada por el estilo Solo necesito saber algo, ¿sabes? Sí, rápido, rápido Dígame que me tengo que ir en serio Eh, necesitaría hacerme una operación de cara ¿Sabes con quién debo hablar? ¿Por qué tengo esta cara que quiere todo el mundo? ¿Ves? No me gusta Sí, sí, tienes que hablar con el departamento de cirugía Los chicos van a venir en un ratito Ahora los chicos van a venir y hablan con ellos, ¿ok? Sí, oh, maldita sea Ok, está bien Estoy esperando a los malditos sujetos de cirugía Para que me cambien la cara, ¿sabes? Mientras estoy escuchando mi canción favorita En estos auriculares El nuevo tema ese que sacó Lid con Bizarrap ¿No lo han escuchado? Está muy bueno, ¿sabes? En esta tendencia uno Yo lo escuché una vez Pero me parece una maldita basura, ¿sabes? Es como que su gente lo hace todo muy forzoso Y el estúpido de Bizarrap solamente Aparece en una nave voladora No hace nada más, ¿sabes? Mira, mira, mira Dejaré Dejaré que te metas No me saco muy bueno Con Lid te puedes meter Puedes decir lo que quieras Pues me parece nefasto Pero con Bizarrap no, por favor Es un buen artista Vamos Mira toda la sesión que ha hecho Ha hecho toda sesión buenas Menos bueno, una es a la de freestyle Yo opino distinto Yo opino que Bizarrap tiene talento Pero Lid Kira En realidad es el idiota ahí ¿Entiendes? Bizarrap es el cerebro Lid Kira no ha hecho nada Uy, espera que me suena el fondo Apaga el celular Si no quieren que te llames, bro Buen tema ese Bueno, hablando de tema ¿Quién se hace responsable de esto, muchacho? Vamos, no ha sufrido ningún daño Tampoco te hagas ¿Qué quieres aquí? ¿Dos millones de dólares? Porque el avance te subió un poco al cordón Bájale, listo ¿Qué tanto? Bájala Marcha atrás y se baja Un poco el cordón Mirá Vamos, apísalo un poquito el cordón Yo te la bajo No pasa nada Un metro Si me la destrabas Yo te la bajo Compañero No, no vas a dejarla Muevo yo No te preocupes ¿Usted trabaja en un noticiero O algo así? No, mirá Me lleno Si, si Lindas plantas Y esas plantas ¿Hacia dónde las lleva, hermano? Uy, por favor, hazme una entrevista ¿Sabes? Soy como una Tengo una banda de electrofunción Popo coreano Menodramático Astro, ok Y me gustaría ser entrevistado No, la Ferrari ¿Quién pagará por la Ferrari? Bueno Estamos a mano Estamos a mano Muchacho Acabás de chocar Mentira, compañero Toma, que piola Che, manejaba ¿Qué le chocaba a vos? ¿Qué le chocaba a vos? ¿Qué le chocaba a vos? No sé, compañero Pero te repasaba ¿Qué le chocaba a vos? ¿Qué le chocaba a vos? ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde viví? ¿Qué? Viví en González Catán P*** de mierda P*** de mierda P*** de mierda Todo el día Oye ¿Me escuchás, John? Sí, compañero No te escucho Voy a dejar de hablar así Porque no me fijas por el piso ¿Viste? P*** de mierda Bolivuayo Te arreglo ¿Pinta a robarse ese Ese helicóptero? ¿Cuál? Ese ¿Vos sos un helicóptero? Disculpá, con todo respeto ¿Sos un helicóptero? No, no, hermanito Yo no soy un helicóptero, ¿eh? Por cierto, muy lindo ¿Y esa hélice? ¿Y esa hélice de ahí Entre las patas? ¡Uy! ¡Nah, nah, nah! Disculpá, disculpá ¡Uy, no, no! ¡Uy, no, no! ¡Uy, no, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Me pongo nervioso Y le pongo a la gente ¡Uy, sí, suele suceder! En esta ciudad La gente anda muy nerviosa ¿Qué onda eso? ¡Uy, lo que no! Agárrenselo, ¿eh? Todo suyo, ¿eh? Se lo regalo En el nombre del señor Sub, sub, sub Subite, 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 monono Buen viaje Olvídate Oye, creo que esto es ilegal, ¿sabes? Y yo pensaba ser policía No sé si está bueno Lo que estamos haciendo ¿Sabes manejarlo? ¡Apreta el 8! ¡Apreta el 8! ¡El 8! Solamente sube Mirá que me dicen ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, no sé! ¡Pero cuida de mi cobre! ¡Mi esposa que la ha! ¡No, no, no! ¡Qué enfermo, amigo! Y ahora me dejó a mí Con este helicóptero Que está re Que tenés GPS Todo ¿Qué hago? ¿Dónde lo dejo, amigo? Encima no tengo plata No tengo nada yo Y no quiero antecedente No, no Me quiero hacer policía Con este personaje Ah, ya sé Bueno, fue Yo lo dejo por acá Y me voy corriendo Encima se tiró ¡Oh! Gracias. Se cayó gente, se me cayó el bit raid a la mierda. Toquen F5, toquen F5 todo. Hagan un spam de F5. Se me cayó el stream, no sé qué anda. A ver si me puedo robar este auto. Uh, tiene persona. No vemos, bro. La re hice. Esa moto tiene una persona encima. ¿Qué? 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 Ese es el segundo, Wacho? ¿Topi, hola? ¿Cómo es eso? Bien. Bien. Escucha, ¿qué? Están con el click Himkula en Twitch, me dijo yo o no? Sí, sí. Estávamos acá viciando a GTA, amigo, dicen ahí por el Temita. Los felicito. Gracias. ¿Me está escuchando la gente, no W? Sí, en este momento sí, porque yo estoy en directo. Leed no sé qué pasó, creo que se le cayó, boludo. No tengo idea. No sé si volvió Leed. No sé, están dando medio mal el... Me dijo que lo llames. Que lo llames, ok. Lo uno es la llamada. Es que yo estaba jugando con él. Se robó un helicóptero, corte re ilegal. Y ahora no sé dónde quedó, boludo. A ver, ahí lo llame, boludo. Ahí estaba hablando con él, Luis. ¿Qué onda, gatos? ¿Me escuchan? Sí, ahí está. ¿Dónde quedaste, boli? Amigo, yo pienso en medio de la nada tirado con todo el cerebro roto. ¿Pero sabés más o menos dónde? No, amigo, tardé como 10 minutos en caer encima, boludo. Encima no me van a resbir ni a palo porque le robamos el helicóptero al médico, boludo. No, encima eso es re ilegal, mal, ilegalísimo, amigo. Puta, puta, amigo. No me la conté, no me imaginé que robaron un helicóptero era ilegal. Yo me quería unir para ver qué mierda, cómo es, boludo. Nunca lo vi bien. Yo vi que el fútbol abuelo jugaba y me dio alta ganas. Amigo, es demasiado cago de risa, boludo. Te tenés que meter con el demente y nos callamos todos los días. Cuando hicimos de la vieja y el nene, amigo, ese fue el... Tenemos que hacerlo hoy, eh, ese demente. Más tarde, al de la vieja del guachín. Si querés, por favor, ahora, me da igual. Eh, ¿vis a vos querés entrar al server? No, ni tengo bajada, no tengo nada. Ah, nada, un chilón, borré una paja. Pero mal ahí. Uh, amigo, pero... Escuchame, vas a comerte un pecado. ¿Dónde verga estás, Lin? No sabés, más o menos. No, amigo, me caí en una ciudad, no sé, estoy viendo la calle nomás, boludo. Encima... Sí, guacho. ¿Qué pasó con tu stream? ¿Sabés que no sé qué pasó con mi stream, amigo? No, tipo, yo estaba a flama, estaba viendo la gente que comentaba, yo seguía hablando, estaba jugando, todo, me veía en la cámara, me veía en el OBS perfecto y la gente me empezó a decir, tipo, como diciendo, no sé, como... Pensé que me estaban trolleando, pusieron todo F, pusieron no se escucha, se tiró todo, ¿viste? Ah, debe ser del beat rate, a mí me está pasando lo mismo hoy. Claro, igual, eh, tipo, estaba roleando con esa, viste, con pechuga y me dijo que a ella también le pasó lo mismo recién. Así que será algo de Twitch o de OBS, ¿no? O de Twitch o del OBS también, sí. Últimamente está funcionando medio choto todo. El OBS me pide, tipo, una actualización. Yo creo que están todos a full corte por la cuarentena. A full stream debe haber una venda de gente, amigo. Más a esta hora, así de noche. Claro, mal, es verdad eso. ¿Qué onda, Bovisa? Nada, boludo, está viendo, nunca pasó en la vida eso de clavar. Amigo, la primera vez que un tema se pone en tendencia tan rápido y que no se bloquean las vistas, porque viste que siempre llega una tal cantidad y se bloquea. 450.000 más o menos y se me entraba a mí. A ver, para. Sí, pasa que... Ah, pará, me re muy fe, ya se bloquearon las vistas, boludo. Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Es verdadero buf, amigo. 4.70 por ahí siempre se entraba. No, hace como media hora antes tenía 4.80 y ahora volvió a entrar y tiene exactamente 4.80, así que se buggearon de nuevo las vistas. Amigo, para mí les fue re bien porque ahora que roleás conmigo todo el mundo quiere ver qué haces, boludo. De nada, de nada. ¡Claro! Tipo, muchas gracias demente por el empujoncito, viste. Yo estaba en la última y el demente... ¡Aaah! No pasa nada, boludo. Che, demente. Escuchá, boludo. El otro día estaba discutitada con Vizcarrita hablando, viste. Sí. Ah, tu primo. Mi primo. ¡Ja, ja, ja! Yo, yo. ¡Con vos! Estabas hablando conmigo y... Claro, estabas hablando conmigo mismo. Y él me decía que... que vos una vez estuviste en un canal, en el mismo canal, 3 videos en tendencia al mismo tiempo. ¿Es verdad eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Re pegado! ¡El demente! Aguantás. Este no lo conoce nadie, amigo. ¿Qué decís? No, 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 no. Dos. Fueron. Dos del mismo canal del demente principal y al mismo tiempo tenía con el demente secundario otro. O sea, tenía tres videos en tendencias con los dos canales. Pero en un solo canal tenía dos videos en tendencia. Tendencia 1 y tendencia 3. Y la tendencia 2 era de mi canal secundario. Estaba pegadísimo. ¡Uuue! ¡Re pegado! Debe demente, hijo de puta. Me acuerdo que una vez salí un tema y el Gil me robó la tendencia 1. Así que ese día lo quiero cruzar y lo quiero re arrebatar. Olvidate que sí. Así que anda. Se robaba a la gente de los shows en la gira, amigo. Más vale que andé enfierrado demente, eh. Andá. Che, ¿no pinta hacer tipo una videollamada, vatos? Eh... Sí. O no pinta ni a palo. Yo pa' flashear. Yo estaba. Porque yo estoy acá re muerto. Yo también estaba re muerto, amigo. Por... Porque estaba por... ¿Cómo se llama? Uy, pará. Va a dar un policía. Así que, si querés, pinta salir un cacho del server. Y después podemos entrar con el watchin, amigo. Dale, dale. Vamos a hacer eso, entonces. Bueno. Eh... Bueno. Pero, ¿cómo hacemos para hacer una videollamada? Y... Acá por Discord, amigo. Ah, verdad. Pero... Pero, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? No es nada. Para hablar y que se nos vea la cara. Porque es medio raro hablar así o no. Claro, porque yo estoy... No. Como estamos hablando, no estoy jugando prácticamente. Ah. O vos decís que... O vos no podés visar. Claro. Yo... Ahora tengo que... Hacer un Discord. Porque tengo que mezclar una session, viste. Ah, y él me... Ah, y él me... Es una persona ocupada. Tengo que entregar... Tengo que entregar... Tengo que entregar... Tengo que entregar... Pará que yo tengo una... Una llamada telefónica con Obama. Así que... Apenas la agarre, le doy unos consejitos de economía al... Al negrazo y... Olvídate que hablamos, los reyes. Ay, gente. Me encantaría hablar con ustedes, pero ahora sale la session con Drake. Y bueno... Y bueno... La estoy preparando, chicos. Disculpen. Bueno, pará. Pará, pará. Me pongo la gorra. Me pongo la gorra y abramos un toque, boludo. Dale. Se tenía que... Se tenía que riquear de Bizarrap. Si no, no hablaba. Se tenía que poder disfragar. Igual no pasa nada, amigo. Hablamos por acá, boludo. Te estamos jodiendo. Si, no, no hay problema, amigo. Igual... Vamos a narrar el rol. Pero... Pero qué es eso de que te robaste un helicóptero y te pueden banear de GTA? No entiendo nada. Porque en realidad la onda es hacer así... Tipo cosas... Claro. Como de la vida real. Ah, vato. Acá la gente en el stream pregunta qué onda con eso de NL Choppa. Viste que yo vi que te comentó un tweet. Re pegado, vato. Bien ahí. Va, no sé si está tan pegado ese chabón igual. O sí. Sí, está pegado. Pero... Cuando el chabón no usa Instagram le tiré ahí un tweet, un shout out y... No usa Instagram, amigo. Alto abuelo. No, le cerraron el Instagram. No sé que había subido una foto con un fierro, una cosa así. Le cerraron el Instagram. No. Ah, corte mi viejo. Claro. Corte del chino Maidana. Que algo así había pasado. Le sacaron el verificado una vez. No, amigo. Vato ahí. Pero a este le cerraron el Instagram. Y nada, no. Solamente contestó. Ojalá. Dice, eh, la sella. No, boludo. Ojalá. Claro, claro. Pero bueno. Es el guachín. Debe tener como 17 años. No sé. Sí, señor. De la camada de los guachines esos que están saliendo que la rompen, boludo. Sí. Adelantate una sesión. Una sesión. Adelantate una sesión, Visa. La gente quiere saber. Dale. Che, Visa. Hablando posta. ¿Para cuándo, Visa Raps ellos con el demente, Visa? Me parece que más de uno la esperamos acá, eh. Ya le estamos... Ya están haciendo... No podemos adelantar mucho. No podemos adelantar mucho. No podemos adelantar mucho. No podemos adelantar mucho. Bueno, bueno. Bien ahí, eh. La base dice algo así de... Pim, pim, pam, 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 pam. Es todo lo que podemos adelantar hasta ahora. Eso me parece que es medio... Medio los del fuego. Medio la nueva luna. No se puede adelantar. Decimos qué número es. Visa Rapsession 140 pipi. No, la 23. Es la 23. Es la 23. Es la 23. Olvidate. La 23 ya saben, gente, eh. Información ilícita. Ilícita, ¿no? ¿Cómo? El chabón la estaba rehaiteando la 23 y era con el... Eh, gente. Tendencia. Demente. Este, Visa Rapsession 23 con el demente. Ah, era re largo. Decimos que el chabón hacía tendencia de cualquier cosa. Estaba re aburrido. Mal. No, boludo. Pasa que la otra vez, estábamos haciendo un stream con el Dani, y al Dani se lo llevaron presos. Dije, gente, tendencia free Dani. En dos minutos era tendencia uno. Después dije, una... Dije otra palabra, creo que... La camperita. Dije, ahora tendencia era camperita. Cinco minutos tenía tendencia uno y dos. Dije, ah, bueno, vamos a explotarlo a todos estos guachines. ¡Ah! Era la tendencia. Eh, vos. Y hoy a... Hoy a Barriz le dije a la gente, oye, gente, pongan todo lead por Visa y lo hacemos tendencia en Twitter de una. Yo ahí re confiás. Olvídate. En dos minutos somos tendencia uno. Me fijé, no estamos ni en tendencia 140 pipi. No, no, sí. Sí, 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 está en tendencia, pero no llegó a tendencia uno. Uy, este chabón no ha tirado en medio en la calle. Viste esa página. Viste esa página, ¿por qué tendencia? A mí me están nombrando cada dos por tres. ¿Por qué? Sí, sí, porque estás pegado. Estás pegado, boludo. Pero vos porque estás pegado, amigo. Vos tenés tendencia uno, dos, tres, cuatro y cinco ya. ¿Para qué querer hacer ahí? Hijo de puta, boludo. ¿Para qué dice la gente? Yo estoy viendo los comentarios, gente. Así que pongan cosas, no pongan volúmenes, eh. Miren que los estoy viendo, chicos, eh. Ah, vos, ¿lead aprendes lead? ¿Hay muerto? No, no. ¿Viste que bajes el volumen? Oh, sí. Yo estoy viendo el juego, pero no estoy viendo el juego. Tipo, ahora estoy corte en solo camp. O sea, solo estaba en mi cara y los comentarios. Pero aprendiste Twitch. Ah, sí, hace rato, boludo. Ah. Salta paja, que se me cayó, boludo. Estaban toda la gente ahí. Éramos como 11.000 y ahora somos como 10.999. Me quiero matar, boludo. No, se te fue uno, boludo. Sí, boludo. Pero yo le voy a agarrar ese giro, ¿olvidaste? Qué hijo de puta. No, guacho, quiero que me hagan la cirugía de cara. La concha de mi mamá. Me hice un personaje nuevo. Me quiero hacer policía, amigo. Sabemos que sos feo, demente. Pero tampoco para que te pongas así de triste, compañero. Sabemos que sos feo, el demente. ¿Por qué le decía el demente? Porque sos el demente, brother. Al Bizarrap le digo Bizarrap. El Bizarrap. Ya, ya, ya. A ver. No se ve donde caíste, Litquilla. Hacemos MG. No tenés matar. Yo, yo, yo creo, yo creo que ya me revivieron igual, eh. Yo ni estoy en el juego. A ver. No, amigo. Qué hijo de puta. ¿Qué pasó? Minimicé el juego y había un chaboncito que me estaba reviviendo. Y el hill ni me iba a llevar al hospital, boludo. Alto olor. Re atrevido, compañero. No sé. Era un hospital. Un hospital iba a decir. No sé qué onda, amigo. Me salgo, si no. Y entramos al de la vieja después. Eh, sí, como quieras. Yo me hice este nuevo personaje acá en live. Que lo quería hacer. Ah, bueno. Chupame la pija, entonces. Y me crucé con... Justito con tu mamá. Acá está. No, amigo. El MS me atropelló. Este no sobo. ¿Y este qué le pasó? Este tiene la camperita. ¿Quién es? El rompito del auto, nieto. ¿Sero yo? Che, guacho. El rompito del auto, no te la puedo creer. En Twitch. ¿Cómo gananguita? Ooooooh. Nada. La verdad, posta, que yo ni idea. Porque yo no tengo habilitado eso. Creo que primero te tienen... Olvídate, compa. Creo que tienen que coso, boludo. Que... Uy, la gente está poniendo voz en mi chat. Tipo español. Espanuando los aspas. WTF. ¿Por qué? Sí, porque quieren que haga una serie. Ah. Ven ahí, guacho. Aguante, wos. Wos no es el que juega al tenis. Ah. Se hacía el pelotín. Pasa que... ¿Y qué anda eso de la sello? Del Wos. No, no. Se lo prendí fuego. Se lo prendí fuego. Se lo prendí fuego. ¿Por qué el uso de rampa? La puta madre. La puta madre. Acá hay una... Ah, estaba preguntando. Ah, lo de la plata. Eso ni idea. Porque yo todavía no tengo activado como para que... O sea, me donaron un par de veces. Pero no sé cómo, la verdad. Porque no tengo activado eso. No hay publicidades. 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 No, no. Si pero... Pero están haciendo el... Están llevando un acuerdo tipo... Con mi manager creo. Tipo ahí con el contrato y todo eso. Ah, vas a cerrar el contrato. Que no es lo mismo? No. Por contrato seguro te tiran más guita boludo. Pero... Ohhhhhhhhhh... Olvidate amigo, si me ven con un Roll Roy, es por la música. Igual tranqui amigo. Como mucho 200.000 dólares al mes No mucho Un toque, tipo, un vuelto Estaba re pegado Olvidaste ¿Vos no tenés contrato de mente? Pasa que no sé si voy a streamear tanto Porque con contrato creo que te piden horas Ah, pasa que a mí me pidieron un contrato de artista Entonces yo creo que está más peor El tipo como que te piden No sé, la verdad que nunca Nunca hablé De eso, porque tampoco como que si Me metí a Twitch como para Pero o sea, ¿me conviene si vos? Sí, depende del contrato, amigo Mi contrato dice Vos streameás 24 horas por día Y nosotros te damos 50 pesos Pero te quitamos el 30% Para mí es un ofertor ¿Qué dicen gente? A mí me están quitando el 45, imagínate Ah Bueno, buena plata Tipo en un meta alcanza para comprarte un pancho Ponele Pero yo he streameo solo 22 horas por día Ah, claro Tu plan es un toque más chico Ahora se entiende Claro, claro Pero bueno Por lo menos puedo descansar Yo no duermo hace una semana más o menos Imagínate Tengo que estar Full stream Estoy re del desmayo ¿Qué te iba a decir? Falta poquito Son tres meses, mano Boludo, esto del stream Me re desorientó Viste que visa Que yo me había comprado el micrófono Tipo todo Para producir todo Ni lo probé, amigo Está full streamer ahora En realidad pasa Pasa que No, no, no Todos los días Una vez cada dos días Ponele A veces hago día por medio Es lo mismo Pero No, boludo Una vez cada dos días No es lo mismo Que día por medio Pelotudo Es lo mismo, ¿no? Sí, es eso La palabra del señor dice No, a mí una vez cada dos días O sí No No, no es lo mismo Porque una vez cada dos días Es Hoy hago Mañana no Pasado no El otro sí Entonces Entendés Esa es una vez cada dos días Día por medio es Hoy sí Mañana no Hoy sí mañana No Una vez cada dos días Una vez De dos días Una vez lo sé No, amigo Sí ¿Quién dice? ¿Gente qué dicen? A ver Yo, para mí Una vez cada dos días O cómo se dice entonces Una vez cada tres días No, una vez cada tres días Tres días Tres días Lo haces una vez Ah Puede ser eso, ¿eh? No me la conté Que es un pelotudo Creo que una vez cada dos días Lo mismo que día por medio Claro, sí, sí No Bueno, entonces Lo que quise decir fue Entre dos días Y dos días A ver Se dejo que pasen dos días Y streameo Ah, la explicaba Después Bueno, entonces Chupame la pija Boca Boca a la concha A tu madre ¿Qué te iba a decir? Che, pero bueno Le está yendo peor al tema Vos, Visa Que sabés de números ¿No? A ver Nos estamos actualizando Vos, Visa Que estás re pegado Ah, sí Se trabó Se trabó Ah, se retrabó Igual hace una hora Que está en 480 Boludo Sí, sí Bueno, tenés la app De YouTube No, amigo Eh, Visa Subite una sesión Así le cagás La tendencia a uno Igual, boludo Viste que lo que pasa Es que Cuando se te traba Eh, las view Tipo Después cuando vos Lo volvés a poner No es que vienen Todas de golpe Tipo No vienen directamente La hija de puta No No lo estaba viendo Nadie al video En realidad Es como que te recabió Tardan como un día Alta paja, amigo Yo a veces Antes Me acuerdo que decía Uy, se me buggeó La visita Bueno, voy a esperar Que seguro después explota Pum Me ha explotado Una mierda De a mil Eso lo hacen Porque Hay muchos hijos de puta Que compran Visitas Entonces Chequean Que son Chequean El demente El demente Visa Lit Gila Ya, compran Todo Todo retorado No, justo yo estaba Hablando de eso Hace un rato No, Damiro ¿Qué? De la visita Tipo Regiles Lo que compran Visitas Tipo El demente El demente Compra tendencia Son otras cosas Nosotros venimos Más orgánicos No sé si se puede Comprar visitas Amigo Porque Pasa amigo Que Argentina Es demasiado Boludo Somos un país Que tiene demasiada gente Fan de lo que De cualquier cosa ¿Entendés? Claro De lo que salga Imaginate ¿Cómo vamos a poder ser Fan del demente O sea Todo bien en tu casa Corte ¿Qué onda? No, boludo Pero Comparado con otros Países Corte ¿Qué sé yo? Los Hay artistas ¿Eh? Amigos ¿Creen que soy gay? No puedo probarlo Mirá el Bowie Amigo Me donó Me donó Dos pesos Seguro el rata Después lo va a cancelar Hijo de puta Hijo de puta Estoy muerto En tu server De mierda Hace seis días Bowie ¿Por qué ponen Dos? ¿Uno? ¿Por qué ponen Uno? Porque Me donó plata Y puse Pongan uno En el chat Se la come Y la gente Está poniendo dos O sea Que no me la como ¿Entendés? Mirá Dos 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 Ajá Hasta ahora No vi ningún uno Uh Rompí la ventana Del hospital Me abrís Esta 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 puerta Bowie Así me puedo operar La cara Que tengo una cara De pamflina Pero Pero ¿Vos hablás En el juego Obviamente? ¿Ya? No, hablo de tu mamá En mi cama No, amigo Lo de mi cama Estuvo de más Perdón, amigo Porque podría ser En rebaño Podría ser En cualquier otro lado Porque es justo En tu cama Te pido perdón De la única manera Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Retarazo Amigo Retarazo Yo te llevo a cruzar Escapa ¿Pero cómo hacen Para donarme la gente, amigo? Si no tengo habilitado eso O sea, ¿qué es lo que te habilitan Una vez que te dan eso Que te tienen que dar? Amigo, ya te he habilitado eso Si sos partner El primer día fuiste partner Allá es partner Allá es partner, brother Allá son partners ¿Entendés? Le rompen los dos partners A ella Guiño, guiño ¿Sabes a qué me refiero, no? Bueno Tomate la meta No, amigo No, amigo No, amigo Tomala, boludo Mirá cómo está Está hablando, boludo Es hacedora Tiene razón, amigo A ver dónde dejé el Viagra Guau ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder hablar bien Se tomó un Viagra Para hacer stream Eh, ¿qué haces, Juan? Me vas a comprar el auto Hijo de puta Todos los días Joder con que se te muere Tu papá O no sé qué Comprame el auto Y dejate romper la bola No ¿Ese es subido, la gente? Ay, no puedo Tengo que ir al funeral de mi papá Entra al juego ¿Qué funeral? Entra al juego No, amigo Está re atrevido, Dementor ¿No? Ah, Diza Tenemos que subir La foto de nosotros Del quinto Sí Hoy La reposté en una historia Porque la había subido Hace dos años Viste, puse la de 2017 La de 2018 Que estábamos ahí en Miami ¿Te acordás, Juan? Ah, es verdad Esa es Miami, amigo Muy buena Está pegadísimo En 2019 La primera vez que fui a Miami Fui con el Lisa, boludo Yo también No había ido ¿No? Sí, vos había ido No, no, no No había ido a Miami Había ido a Estados Unidos Pero no había ido Ah, es verdad Es verdad Alta fecha esa ¿Te acordás? Estuvo bueno Estuvo Estuvo re peor Muy bueno, amigo ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás de mente, vos? Alto, cuarto Ahí grabó de mente Su video más conocido Llamado Shiro en Guilofo ¿Te acordás de mente? De tu tema Ahí reaccionamos a la rosa de Guadalupe Entre los tres ¿Te acordás? Y de hecho Es la sesión 23 Porque la grabamos en el En la habitación 23 del hotel Ahí en Los Ángeles Un 23 de septiembre Los Ángeles No hay que ver, güey Los Ángeles de Charlie Los Ángeles de Pablo Charri Solo les voy a adelantar Una parte más de la base Ya está No No, amigo Justo esa Spoilea Este de mente Tiene mero marketing Boludo Bueno, qué sé yo Es el Es el El Vizal que sabe Eh Este tiene la llave Tengo ganas Te escupí más Amigo, ¿cómo se pegó La Vizal Rap Session? Tipo De nosotros Pero Córtese No, marico Me hiciste Fue regalo la Session De Fistal de nosotros Porque corte Se pegó tarde, ¿viste? Como que llegó A un par de millones Yo me acuerdo Que la había visto Y Te aparecí Luego a 20 millones Un año después Eh Todo tu contenido ¿Es como? Perdón Me están hablando en la cabeza No entiendo nada Ah, bueno Chao Pero me abres Me abres ¿Qué es la Vizal se tomó el palo? Fallecido, amigo Fue re feo Listo Gracias, perro A ver, ahora sí ¿La Vizal que onda Salió de la llamada? No, está acá No está trolleando Hemos sido altamente trolleados Por Visa Rap Visa Chupame la pizza Mirá que rimita Que te dice Visa, Visa Cuando suelto el bip Visa Vendeme una pizza Visa Chupame la pizza La Mona Lisa A ver, me está hablando el whatsapp ¿Verdad que soy bueno yo? Se me cortó Llámame de nuevo Hacen un pete Y cagate de risa A ver, me está hablando el whatsapp Es como un grupo de la llamada ¿Qué le pasó al hijo de puta? Dice que se le cortó No sé Creo que no está mintiendo Que no quiere hablar más con nosotros Porque habla con gente más pegada Ahora mismo Sí, nada Olvidate Ahora ya lo llamó Donald Trump Seguro Le está preguntando el tapio En un par de consejos Es increíble lo del Luisa Es increíble como Yo lo conocí siendo youtuber Imaginate amigo Alto youtuber mediocre era Ahora se la va Alto youtuber mediocre tiró Era alto youtuber No mediocre De ahora Lo defendía Recho papi ¿Qué onda bobe? ¿Me escuchás bobe? Ah, me está hablando por el juego Brother Papi Cerra Uy no ¿A qué hora me voy? ¿De dónde? ¿De ahí? ¿De ahí tiró 100 beats? ¿Qué cierro? Cerra ¿De el juego? Ah Ni idea Puedo apagar ahora mismo En un toque Como puedo apagar en un par de horas Depende de que salga Gracias por lo 200 Pero creo que No íbamos a meter al de Dobush Lite En un rato Oh, y ahora no me cambia la cara Lit Ah, hiciste la intro Ah, bueno, salgo Y vuelvo a entrar Igual si ahora no estoy en el juego Tipo, no estoy jugando Uh, cambio de intro Con tu nueva canción A ver, a ver la intro Vos te visas un boludo Ah, pará Qué boludo Pensé que estabas en disco Estaba hablando Entonces salgo Salgo y vuelvo a entrar Boludo Si no Ah, bueno Tranqui Sí, en media hora estoy Dale Hola, hermosa ¿Cómo dice que está? Hola, hola No me la conté Que es un trabasable No, me arregué Hola, Isa ¿Qué? Hola, ¿por qué me cortaron? Ercas Y es que nosotros hablamos Con gente más pegada Amigo, qué sé yo O sea, todo piola con vos Pero Sí, mirá Me vení yo Mirá cómo sube la gente Mirá Martín, me hacemos Me voy El que no sé Como el Kun Te cargué la cara Viste que el Kun Se hace que no entiende nada Se hace que no entiende nada ¿Para qué tener nada El Kun? ¿Cómo, cómo? ¿Me hablan a mí? Perdón, es que me estaba hablando Bobo en el juego Salto capo El Kun Abuelo El Kun Abuelo El mejor El Kun Abuelo El Kun Abuelo El mejor El Kun Abuelo El mejor stream del planeta Amigo El mejor stream del planeta Es Gracias por los 300 Bid, Juan Eh, el demente Ya, rechupapijo No, guacho ¿Y qué? El Kun por él Se pone a streamear ¿Y cuántos viewers tiene? 20k Ah, re poquito la posta Yo pensé que me ibas a decir Literalmente 280.000 No, pasa que acá Yo pensé lo mismo Cuando entré a Twitch Por primera vez Pensé que eran más grandes Los números que se manejaban ¿Viste? No, amigo Twitch se manejaba Bastante poco los números Pero tipo, por ejemplo Coscu Que creo que es el más pegado Tiene como 30.000 33.000 máximo Creo ¿O no? Sí, una vez fuimos Teníamos 50.000 Me acuerdo Una cosa así Pero está Claro Claro, claro Bueno, pero Pero imaginate que Creo que Coscu Por lejos es el más pegado Y tiene Sí, obvio Después Hay un par De acá De Latinoamérica Que meten 10k No, igual Los españoles Están redesarpados Tienen como 100k Los giles ¿No? Sí, amigo Auronplay Tiene 160 El Rubio Tiene también 100.000 Después ese Ebay Tiene 40.000 Están pegadísimos, amigo Sí, mal ¿Ibay ¿O Ibai? No sé Como se dice Ibai Ibai Pasa que Auronplay Igual Es más Es más internacional El tipo de reconocido El chaboncito Hace banda Corte El Coscu Es recontra conocido Pero Más que nada En Argentina Sí, igual El Coscu Está pegadísimo 85k Brunegger Tiraron acá Y porque Tiró el de las 72 horas Ah, ese es el que Tiró el de las 72 horas Sí ¿Y llegó 85k? Rellevado, amigo Una banda Y si estaba Hasta el Kun Agüero Creo que estuvo El Kun Agüero Estuvo ¿Quién estudió? Estuvo Duki Estuvo Duki Estuvo el Coscu Estuvieron Repiola, boludo 200k Llegó Coscu Una banda Si estaba yo Imaginate Imaginate Si estaba el de mente Amigo ¿Sabés qué? A 3M Se le iban 75k Se le iban ahí De una Imaginate Si estaba Alex Numerito Acá Mi moderador ¿Sabés qué? Baneaba A 84.000 Gref Gref 600k ¿Cómo? Puede ser, eh Gref Tiene altos números También acá Ah, ese ¿Sabés qué? Ese No lo conocía Uh, mirá esta cara horrible Y después lo empecé A ver Cuando empecé a jugar Fortnite Tipo Lo vi porque Me dijeron que iba a salir Un skin del chaboncito En Fortnite Sí Repiol Amigo ¿Sabés qué? Tiene un skin en Fortnite Estás re pegado Amigo Pegadazo, amigo Ojalá Un día voy a tener un skin de Fortnite Más vale que sí El que diga lo contrario Tiene toda la razón Estaría 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 buenísimo Ya hasta tenés el dibujito Hablando posta Es como la música Eso Es tipo Cuestión de contacto Si hay una Hay una youtuber Que ahora le sacaron Un skin en Fortnite Y tipo La mina tiene un millón De seguidores en Instagram Un millón en YouTube Y tipo No sé Por lo menos Igual hablaba en inglés Una youtuber de allá Pero no era muy conocida Claro Un millón Debe haber un montón De gente que tiene un millón Bueno Viste que Dillon Francis Diplo Hicieron tipo Shows ahí en Fortnite Una puntada Pero bueno Son gente De Estados Unidos Bueno Pero igual Repiola Yo Con Dillon Francis Me hablaba por WhatsApp Para hacer algo Vos lo conociste Igual también No No En persona no El chabón Me parece que está metido En la movida argentina Tipo Lo sigue a unos pares Si Si A mi me sigue Me dijo hacer un fit Y pero Vos quien no te sigue Papá Vos sos el demente El tipo más pelotudo Del planeta Si Demente Vos nunca hiciste un tema Además de la session 23 No Además de la 23 Ni sé ninguno No No habías hecho Vos la apertura Del Super Bowl Demente Si Pero no fue un tema Del Super Bowl Liviano O sea No era mío Me lo escribió Shakira Y yo lo canté Nomás Ah Me acuerdo Me acuerdo Que hija de puta Shakira Ah vergüenza Le tendría que Cantar al lado tuyo Si Necesitaba seguidores Viste Viste como es Igual ya todos La conocemos como es A la Jackie A la Joaquin Ya sé el demonio Tenía una re confianza Con Shakira El Illuminati Que hijo de puta Y bueno Y de Argentina Así en Twitch ¿Quién es tipo así? Como el más visto Después de Coscu El Pimpe Ah Pimpe y Juaco Amigo Esos pegan como 16, 17 A veces 20k Ah Marquito Navaja Uh Marquito Está pegado Marquito está pegado ¿Cómo? ¿Cuándo pasó eso amigo? Marquito se pegó En un abrir y cerrar De orto amigo O sea que el perrazo Se pegó Rápido Pero igual Es re caberrisa Marquito amigo Tipo Es remerecido Más que Más que el Demente Y el Demente Es un Youtuber de mierda Imaginate Oh mi corazón Oh eso Eso te envió a doler Perra No estaba roleando Che ¿Cómo Boludo Que hizo de rolear Me parece fascinante amigo Me parece una cosa de loco Amigo Yo conocí a estos tipos Por videos de Youtube Este juego Tipo encima De ese De Juaco Y Pimpeano ¿Viste? Me aparecieron ahí Los vi Me cagué La risa Bien gracioso Bien gracioso Pero sabe lo que me cagó De la risa Más que el humor Por así decirlo El juego en sí Tipo Por ejemplo Lo veía que estaban ahí Jugando Y que tipo Se le quedaba el auto Y lo tenían que empujar Podían cargar Nada Tenían laburo Eso Me entré a cagar La dice Y que nada No puede ser Después me vi otro Que era De otra vida amigo Y encima estaba ya En Miami Rey en cuarentena Me invicie con esos videos Y dije ya está Apenas yo a mi casa Me pongo a jugar Esta pija Es como tener una vida Justo con la cuarentena Te sentís ahí Respirás aire fresco Fuera en la calle ¿Para qué querés jueguito? ¿Para qué querés coger Cuando tenés jueguito? Decía mi abuelo Yo recomo Todo el sexo que tengo Es adentro del GTA No tengo sexo En otro lado Yo una vez sola Tuve sexo Pero tenía como Tres años Ponele Tengo un trío Nada Se iba a poner Me refugio Mi abuelo Uy Esto me era re secuestrada ¿Qué? ¿Te pueden secuestrar? Sí Podés robar Podés robar Qué gracioso Qué gracioso Estís seguro De que tomen a secuestrar A ver Van acá Porque acá la tengo que rolear No A ver A ver Yo los conozco Pero con Paquito Amigo Con este soy nuevo No lo conozco Pero qué Te estás regalando Bien Pasa que Es como que Hay un par de reglas Entendés en el juego Por ejemplo Si te vienen a secuestrar Te tenés que dejar secuestrada Corte ¿Qué onda? Sí Podés que no ser reortiva Tenés que No Tenés que hallar la mano Tipo Hay comandos Para tirarte al piso Todo re gracioso Se murió una persona Ahí adentro Sí Hay una Hay una Una rata Fuerte adentro Y ahí Larga mucho lón Entonces No se puede Che Una pinche rata Para un policía Roleando Y si me meto yo Ponerle Lo descargo Que es yo A mí es una gila Tiene una cara vuelta Si quieres No pesa nada Porque ni siquiera Es el GTA Es como Otro programa Que se llama Fire M O sea Tenés que tener el GTA Pero Qué pendejo Y si me va Si me compro el GTA Que soy y todo eso Podemos No sé Chorear un banco Una cosa así No viste los videos que hice Con Dani Amigo La otra vez jugamos con el Dani Boludo Yo juego No se hace como No se hace Como un mes Y toda la gente Que me cruzó Todavía nadie me dijo Litquila Por ejemplo ¿Entendés? Eso está re piola La gente Se mete en el personaje Posta O sea Obviamente que te conocen Te van a conocer Porque te conocen la voz Y todo Pero como que Siguen el personaje Igual ¿Entendés? Eso está piola Nadie te joda Y si alguno viene a joderte Lo banean al toque Amigo Porque se toman Claro Lo echan del servidor de una ¿Y quién está moderando eso? Amigo Alto loco Son un par igual Son un par El principal acá El papá es Bowie Ese como el daño del server Y es re buena onda Es el que nos metió a todo ¿Y por qué lo hace? Por amor al arte Todo el Twitch Supuestamente dice que gana plata Pero no sé cuánta plata puede ganar Con GTA Pasa que el Bowie también invierte un montón Amigo O sea Casi todo lo invierte Viste que siempre está lanzando cosas nuevas Todo el tiempo El Bowie A ver cómo es el Instagram Yo le quiero ver la cara De ese tipo No, muy capo El Bowie Que de Venezuela Vive en Miami Si, yo le enseñé todo lo que sabe Severano capo Me sigue El capo Che, Bowie Si me está escuchando el Bowie No Puede ser No sé Bowie Seguro que sí Tiene que ayudar a hacer lo del GTA Bajarme al GTA Y todo eso O no O el Bowie Está en cosas más picantes No, sí No, no me voy a bajar Twitch No me voy a hacer el Twitch No sé si va a ayudar Alguien de tu talla La verdad Veá Yo no me voy a Alguien de lo que te ha pegado Pero a vos Visa La dudo Gente, mirá Me ponen Me ponen que me baja el Twitch Gente, no me voy a hacer Twitch Pero Voy a Twitchear con ellos Con el de Mente Y con Lid Eso está re gracioso Está más gracioso Porque la perspectiva Del que está con vos Siempre es como Más cagorris Y es menos la presión, amigo Si vos no streame Está como Yo nunca O sea, siempre pensé en hacer stream Pero nunca lo hacía Porque no me gustaba estar solo Entendé Tipo como Por ejemplo Yo lo disfrutaba Cuando iba a los de Cosco Y estaba con el Visa Con el Echo Ahí con el Babi Entendé Porque tipo Acotaba Entendé Buscaba el momento Y acotaba alguna Como para Cagarme de risa Pero no Solo Como llevar a la gente Solo es medio Medio paja Pero después Le agarró la mano Y Aunque yo no le agarré la mano Y todos saben Que me va para el orto Veá No, porque te caes risa Encima lo pego Es que prende cuando quere Apagá cuando quere Y fue Entendé Corté Hacé lo que se te cante bien el orto Para pará Que acá hay un poste de luz Que me está mirando mal amigo Y vos sabés que al menos Me cae ni a palo Pero no sé cómo sacarme Esta poronga de las orejas La puta que me parió Te peor es lo que Te queda ahí calladista ¿No? Más vale que no me vas a decir nada Armando Chupame la peruta Amigo Toca para allá Toca para allá Zaramil Ah ya sé Donde cae Están las gorras Donde cae Un chatumarre Ponete un bigote Demente Ponete un bigote Pasa que mi otro personaje Tiene bigote Aunque este lo quiero hacer policía Así que tendría sentido Que tenga un buen bigote Bien de sheriff Sí un bigote Un bigote de tu viejo El comisario Ahora voy a ir a la peluquería Ahí se pone el bigote Pero tengo que ver Donde están las gorras Para sacarme esto auricular ¿Eh? ¿Qué haces doctor? Uh ya arrancaba ahí Con la gorrita Uh ya está amigo Pelea a muerte fue Pelea a muerte con un gil ¿Eh? No pero el doctor Lleva a revivirte Bueno Ah Es el gil del bowe Amigo Mirá Este es Jesucristo A este doctor Me lo como crudo No amigo Me relaguiaste todo Me olvidé que vos Eras Jesucristo Boludo No ¿Qué me puse? La concha de mi vida Mirá Me preguntame Si me puedo parar De mano con este Olvidate amigo Me tiene un trueno en la cabeza Es el trueno pai Que no me puedo pelear No amigo Mirá Me acabas de llevar Hasta la puta De más allá Olvidate Pero yo me paro en manual ¿Eh? Más vale que sí Ah no Esto que tengo en la oreja No es esto Pelea a corte Goku y Bills Toma Gato Toma Soltame Amigo ¿Qué te pensás? Me cago Porque estoy acá en el aire No vale No El volador Smith Ha vuelto a aparecer Perra Nadie podrá pararme No amigo Mirá Y ustedes que van a la iglesia Y lo veneran a Jesús Mirá lo que me hace Ese es su ídolo Olvidate que no me Vuela Vuela Sale una chain ¿No? Ponete una chain La chain de Roque ¿Me pongo la de Roque? El otro día me dijo el Bowie Que le quería decir a Roque Que ponga su gozo Adentro del GTA Su joyería ¿Se puede? Ahí donde está la joyería El pueblo quiere que se llame La de Roque Y que el chaboncito La meta su gozo ¿Qué? Boludo Se puede agregar un montón de cosas Y son todos modos Tipo hay un server Que es ese Mente algo tuyo Una ropa tuya Sí, sí, sí No, pero hay un server Dario Dobuxi Mi personaje es un guachín Tipo de 12 años Y el de mente es una vieja Y tipo El Bowie agarra Y se elige un mono Ponele Y entra a cagar Tiro a todo con el mono ¿Entendés? Y tipo se hace todo Rebizarro Y un cago de risa El Dobuxi Amigo Hay un clip mío Boludo Que Estamos acá hablando Estamos acá hablando Con el visa En una llamada Estamos hablando mal de vos Estamos diciendo Que sos un gil Y que Y que sos una persona De mierda En otras palabras ¿A quién le estás contando eso? No, no, mentira bro No, sí Estamos acá con el visa Boludo Va a entrar a rolear Así que Después le tenés que hacer Al Bowie Le dice al Bowie Ah Bowie Está en el juego ¿Por qué no lo metemos A la llamada? Ah, sí, sí, sí Ah, sí Pará que te metemos A la llamada Boludo De Discord Ahí lo meto Yo quiero que meta la gorra De Visa Rap En el GTA ¿Se puede? Obvio, amigo Re buena Uh, esa es muy buena Te podés hacer al visa Amigo Y que sea corte exclusiva Una skin tuya Amigo Todo negro ahí Del visa Y encima re fácil Hacerte a vos Boludo Unas andejo Y la barrita al visa Fíjate La subiría ¿Qué onda, man? ¿Todo bien? Que se puede decir Le dibujó un traje Al lead kill, amigo Yo me dibujé Me creé como un guachín ¿Viste? Como un skin de un guachín Y tiene como el traje de Superman Pero la S está hecha de pijas Y con ese cagamos a palo a todo El demente Se hizo una vieja Cagamos a palo a todo ¿Cómo nos cagamos a risa ese? Imaginate, amigo De una vuelta Estábamos jugando con el Dani Con el demente Y con un par más Robamos un banco Y cuando escapamos Me vino a agarrar un Me salvó un mono Manejando una C90 Escuchando C90 A todo ritmo ¿Pota? Sí, amigo ¿Qué tipo? ¿Es poner la música que querés En la moto? Mentira Sí, pelotudo Hay autos de Argentina Uy, el fitito El fitito El server es buenísimo ¿Vos haces todo eso? No, no, no No, hay muchas cosas Que ya están listas Y lo que hago es descargarlas Y las aplico en el server Pero lo de la ropa Y eso sí Ponele Me puedo clavar La gorra de Bizarrap Y unos antiertos Claro, claro Uy, me vuelvo a ir loc Y encima de eso es re fácil Porque la gorra de Bizarrap Ni que fuera una gorra re elaborada No, esa es la gorra de mierda No, yo tengo Yo tengo BZRP En amarillo Yo tengo el logo ese Que está hecho Lo hice yo ahí A mano, viste Es una letra Lo tengo ahí Si te lo pongo Bueno Pásalo Sí, lo pasas y lo pongo En una gorra Y los antiguos Le agarrás Los antiguos a tu abuelo Pum Le agarrás Y los sol negros Olvidate Sobizarrá ¿Qué te pensás? El pibe Se hizo un trato Para todo público Para todas las clases sociales ¿Entendés? En el segundo server Hay un fitito literal O sea, un fitito fitito ¿No? El fitito de este Pero aquí también Martín Yo lo metí aquí también No, no Pero por ejemplo ¿Viste? Uno solo ¿Viste? El que se compró el chino Que lo hace quedar como un fitito Que creo que es un Renault algo Que lo usan todo Y dicen que es un fitito Pero Sí, sí, sí En el otro server Hay un fitito posta O sea, el fitito El fitito Pero yo lo metí aquí también Yo lo metí en este server también ¿Cómo se llama? A ver, me tirás un fitito acá Acá se llama el fito paes Voy, voy, voy Te traigo Voy Eh, Vista ¿Estás viendo algún stream? ¿Tipo el mío o el del demente? Sí, el trape Estás viendo el trapero tuyo Con el pelo violeta Mirá, mirá esta Chequete esta La traeta la llamo La gran voltereta Del negro hijo de puta Ahí di, Martín Me tomó años Practicarla, eh Mirá Dos, tres Métete ahí Para que veas Está ahí Vale mil quinientos ¿Dónde está? En el comprar román En el coso VIP No en el VIP En el VIP Me da mil quinientos puntos Después te lo pago ¿Cuánto tienes ahorita? Sí Sí Hay una cosa Que me la está rebajando Que estoy viendo Reconconcionista No sé No puedo poner un joystick Sí, sí puedes Pero es muy incómodo Pero es al pedo, amigo Tipo Es una boludez Esto lo que tiene de peor Es que esto es un juego Que no necesita habilidad Tipo Dos a cero Imagínate ¿Qué hablas? Salió en mi stream Salió en mi stream Salió en mi stream Dejé mentir Mira el que me ha dicho Cómpralo 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 Chalice Chalice Si estás viendo el Ah, es machete Uy, machete Si estás viendo el coso Estoy en el garage central Me dice que no tengo Suficientes puntos ¿Cómo que no te los puse? 2-13, ¿no? 2-13, sí Ya ve, ya ve Che Eh, no Me la rebaja Jugar con el tecladito Dice que tengo 4.000 puntos ¿Por qué no me lo compré? Dale Ah, no Es Car Coins Es una nueva moneda Que metí Se me olvidó Voy Eh, vos, ¿no me girás Unos sopes Para comprarme un Bugatti? Ah, vecho Estaban todos No pedía nada Ya que estamos Si pasa, pasa Dale, dale Cómpralo Martín A ver, pinta Pinta fitito Pinta ese Juan Carlos fitito El mío se llama Juan Carlos Nisman Mi nuevo personaje No me la conté Que el patrullero Me hizo pija Ya está, vos, güey No me banié Yo lo voy a matar, vos, güey Lo mato No me banié, vos, güey Yo lo mato No, no, vos, güey Tratá Muerto Muerto dos patrulleros Tomá, tomá Cuatro, cuatro Uy Listo Cinco patrulleros muertos, vos, güey Ay, Dios mío Cuidará Ah, mentira No, pará Que hay un patrullero Que está chocando a todos ¿Qué le pasa, oficial? La puta madre Que los remil parió Con todo respeto ¿Estás loco, usted? Fitito no, jo, mamá Oh, ese es a vos Listo, cagás Sí, sí Mira, mira, mira atrás Mira atrás Amigo, yo lo voy a perseguir Algo rudo ese Y le voy a enseñar A quién manda Atrás viene Martín Velo, 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 velo Atrás Ah, acá No, usted Te sigue otra gorra, amigo ¿A mí? Sí, te sigue una gorra Te sigue una gorra Si yo no hice nada No, no, están persiguiendo Al otro Están persiguiendo al otro Me va rápido Me pasó en un toque Eh, Lid, mirá mi fitito Mirá mi fitito ¿Qué está haciendo? Está atrás tuyo Está atrás tuyo Está atrás tuyo Parame un toque Parame un toque ¿A qué le están persiguiendo entonces, boludo? Al otro auto El que estaba más adelante Ah, me cagás, amigo Yo te agarre película, tipo ¡Salvare a mi amigo! ¿A qué amigo? ¿A qué amigo? Pensé que lo estaban agrando en visa Fitito Ya jugaba, eh No, amigo Mirá mi pantalla, vista Fitito, amigo No, chorialo, por favor ¿Se puede? Es mío, pelotudo ¿Qué querés robar? Ah, bajate, 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 Loro, bajate Perdón, perdón, eh Bajate, Loro Fitito no juego más Fitito no juego más, Gil Que vos, tenés que poner la C90 Hay una parecida Sí, sí, sí Hay una C90 Se llama Fagio ¿La real? Fitito no juego La real, la real no La real no, no, no la encontré Toma, toma ¿Vos no me da un tanque de guerra con bazooka incluida? Para... Lo necesito para un trabajo práctico, Bowie ¿Sabes lo que se me ocurre? Un personaje ya no se puede meter un personaje tipo un modelado 3D, ¿no? Sí, boludo Sí, boludo Hacé las cosas Y entonces, Lid, poné el tuyo, pedile a los que hicieron el juguito tuyo Es lo que yo le dije hace tiempo Es lo que yo le dije hace tiempo Faja que no es gracioso el mío porque es como... No es tan vida real, eh Es más dibujito, claro Yo quiero pasar más... No es que me dice hasta negro, tipo el personaje La onda es que no sepa el personaje No, pero... Pero bueno, yo quiero el visa, prefiero que sea el visa que modelaron los chabones Oh, mirá, te traía otra cosa Che, eso me gusta, eh Meterme el modelado 3D Me gusta meterme el modelado 3D Me gusta meterme el modelado 3D Vos pásate Te traes un y venite pa' acá Eso me gusta, me gusta meterme el modelado 3D, tiró Hijo de puta Te gusta el modelado 3D, dice el visa Mirá, te lo metes No, pará que yo estaba yendo a buscar machete, amigo Me lo re olvidé en la federal a machete No me la conté Vos, bueno, le ponés nitro a la moto y no hacés que huele y tiré rayos, láser Que ahí dieres, que ahí dieres Mira, Martín, haciendo un carkill, marido Si no maté a nadie No me da poderes sexuales, vos, güey, que mi chica me dejó Es una idea real, vos, por favor 6, 6, 6, 1, 6, 4, vos, güey Móntate aquí, móntate aquí, güey Volá, 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 güey Uy, encima a media tarde de COVID No, dame una bazuca, güey, dame una bazuca, güey Empieza a saltar, más vale Ah, pero tiene totalmente trucada la moto Sí, 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 la tonia 500 kilómetros por hora Vos, güey, es la reencarnación, el profeta El niño de la profeta El mesín, el mesín, el profeta No, no puedo frenar, no puedo frenar, no puedo frenar Ah, güey, me importa No, amigo, mirá Te puedo hacer volar una moto, pero no frena Vos, güey, me apretás una bazuca, pero sin daño No voy a dispararle a nadie que no seamos nosotros Sin daño Sin daño, güey Es para asustarte, güey, es para asustarte En este no, en el otro puede ser que sí Está bien, está bien, está bien Al menos lo intenté Eso es lo bueno, güey, ¿entendés? Que güey, no lo pierdas con nada Es como, de verdad, Jesús No, güey, cayó la gorra porque disparaste una bazuca Sí, 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 yo estoy Mira, aquí está la moto, aquí está la moto Lee, toma tú ¿A dónde está? De este lado, de este lado ¡Jobba! Xeno, venta, Xeno, venta Che, cuando pari en la Xeno, venta Bueno, vas a seguir editando la cosa Ah, estabas editando eso Sí, 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 voy a terminarlo ¿En la piscina? ¿Un arma nomás? Un arma, una piscina de robar ¿Qué es lo que va a hacer? Quiero robar, quiero robar Nada, nada, nada malo Solo robar y matar Amigo, ¿qué? 100% de mi chat Escribiendo machete Sí, ¿qué dices eso? Machete 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 Un amigo mío acá en el server Que es un personaje requerido Porque la rompen Uh, a ver, a ver, a ver Está preso y lo tengo que buscar a federal Entendé Y lo hice esperar una banda Que lo vas a, lo vas a buscar Y para la fianza No, no me la conté Que se me, ah, pensé que se que me quedó la moto Eh, bueno, al final ¿Puedo hablar con alguien para ser mi policía? ¿O qué hago? Sí, desde hace rato Yo dije que estuvieran ahí pendientes de ti ¿No fuiste a la comisaría? Sí Fuiste a la comisaría y pido Pero no la baja, no la baja a ser policía No entiendo Malísimo ¿Aburrido? No, amigo Es lo más divertido que hay Es lo más divertido que hay en el juego O sea, tipo, che, no me gustan tus zapatillas Tres mil pesos de multa Ya está, amigo ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo me entra acá de risa? Mirá Mirá cómo me cago en él No No No, sacó una metralladora Amigo, le pegó a un policía Y sacó una metralladora Y era un bot Pero obvio No, pero es un bot, boludo O sea, no creo que me pueda matar un bot Un bot Sí, sí puede ¿Pero decían aquí para ofrecer droga? ¿Cómo? Sí, podés vender droga A mí hay de todo en el juego A mí hay de todo Yo tengo una granja de marihuana Imagínate que hay una bandita Y tipo, no sé A mí me reparte metanfetamina Con la metanfetamina la tenés que fabricar Es tipo, es re real Tenés laburo, tipo Te podés buscar laburo Y tipo, ahí Se me quedó el fiti Sí, el vestivero Eh, Bowie Se me quedó el fiti Che, dale Agárte a buscar la machete, amigo Claro Acá Pará que el machete se fue a la mierda Mirá mi celu Alto iPhone tengo Yo no tengo ni celu todavía El iPhone 11 Plus Amigo, el machete se fue a la pija Me hizo venir a atacar Juego con mis sentimientos Mirá cómo fue la moto Reddit, pues Mal Estaba re aburrido el machete Che, no podés bajarle al iPhone No sé, Twitter Tiene Twitter e Instagram Tiene todo, amigo Uy, qué lindo que está Para qué querés la vida real Si tenés esto Literal Literal Mirá, amigo Este chabón Tendré una foto Todo Eh, a mí me verificaron El Instagram del juego, amigo Ya está Mentira, mentira Te lo juro ¿En serio? Buscaselo, buscaselo A Paquito Lombardo Buscaselo, buscaselo A ver, para Porque este estoy con Estoy con otro personaje Pero seguro No, pero igualito Puedes buscar el personaje Sí, sí Te podés buscar Te podés buscar Amigo, no dejo ¿Qué joroba? Chupame la voz Mirá Es la de Paquito Lombardo, boludo Ah, pero no es Instagram Es live Está verificado 21 Primavera La promo A mí me la rompe 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 Mirá la foto que subo Un nene muerto en la calle No, no No, no Niño muerto en la calle XD Cero me gusta Verificado Mi planta de marihuana Cuatro me gusta Crecieron Jasmín, Hortensia, Rosita María Becerra Tulipanga Magnolia y Florencia María Becerra Magnolia Una vez me llevó Al laboratorio El demente Olvidate que le rehice Toda la plantusqui ¿Qué te pensás? Acá cuando murió El oficial Lit, pero tú no te has creado Un Instagram todavía Lo dirías de creártelo No sé cómo se suya Faltan mis videos ¿Qué onda? No sé ¿Por qué no saldrán? Yo había subido Un montón de videos A ver, déjame revisar Sí, sí Déjame revisar Cuando termine de editar La sesión de Travis Scott Me pongo A full con el No la de Travis Scott Ahora cuando termine De edificio Y agarro y me pongo ¿Y tengo que hablar con un oficial En específico O hablo con cualquiera Owee Es perro que anda No es calcaño Creo que ahí está Calcaño Sí, mentira Mentira que se puede Hacer un estudio De grabación en el GTA Y hacer una session En el GTA Hace tiempo Hace tiempo Tenemos un sistema De casas Que tú compras una casa Y te viene vacía Literalmente Y tú puedes amoblarla A tu gusto Entonces hay gente Que ha hecho estudios De hecho ahorita Tenemos un estudio De, no sé si puedes En mi stream A ver, ¿cómo es tu stream? Sí, sí Ah, boludo Puedes hacer un estudio De grabación Imaginate La VisaRap Session en el GTA Eh, Visa ¿Sabés lo que hicimos Una vuelta? Hicimos tipo El punto de escalón Acá en el server Amigo Tipo, fue una banda De gente Amigo Fue lo más real Que vi en un juego De lo más parecido Hició una compa de plaza, boludo Sí, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi Muy piola, boludo Espera, métete ahí Y veme cuando te estés viendo ¿Cómo se llama el oficial? Eh... El caño ¿El caño? Sí Nico del caño Se llama el oficial Nico del caño Nico del caño Nico del caño Oye, oye, oficial Cherif Cherif ¿Me oyes, Cherif? Bowe, ya estoy Ok, ok, ok Adelante Digamos una consulta ¿Sabes si está el oficial Nico del caño? Nico del caño Nico del caño Nico del caño Mira, esta casa Esto es un estudio de grabación De un noticiero Que recién va a salir Esta semana Mira como lo... ¿Cómo me mierda de mi link de Twitch? La concha de mi vieja Y Bowe, el que hace es el noticiero Se tiene que meter todos los días A la misma hora para hacer el noticiero Tal vez se equivocó De comisar De hecho hoy lo estrenaron Hoy estrenaron el video De que... Alguien que me muteó Un ratito del cosa Porque no entiendo nada ¿Cómo me dice que no existe? ¿Cómo que no existe? Vamos, dime la verdad No le quiero hacer nada malo Le quiero hacer una consulta Solo le quiero hacer una consulta Soy un buen hombre Soy un buen hombre Puede revisarme No tengo nada Soy nuevo en la ciudad Vamos ¿Cómo le voy a hacer algo? Por favor Por favor, se llama Nico del Caño Tengo que hablar con él Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero le digo Nico del Caño No se encuentra en esta comisaría Tal vez esté en otra comisaría No sé, en el norte No sé Maldición ¿Cómo me han dicho? ¿Estás seguro que le dijeron Nico del Caño? Es algo con Caño No sé Calcaño Calcuña Patiño Popatini Calcaña Fíjese que a Calcaño Sí lo conozco, ¿eh? Ah, debe ser Calcaño Entonces, ¿por qué me da tantas vueltas? Vamos Si sabe de quién hablo Bueno Nico del Caño No es muy parecido a Calcaño Es bastante parecido Termina con Caño Bueno Tienes razón Creo que no se encuentra en este momento ¿Para qué lo buscaba? No sé Si le puedo ayudar No, pues Te cuento Yo quiero serme un hombre de la ley Vio a un oficial de la policía Y me ha llegado un datito De que tenía que hablar con Calcaño Ah, ok, ok ¿Ya había hablado con él antes? ¿O lo contactaron de fuera? No, nunca hablé con él Ni siquiera lo conozco, la verdad Y, bueno ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Juan Carlos Nisman Juan Carlos Nisman Juan Carlos Nisman 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 N-I-S-M-A-N Nisman Como el hombre El hombre Nis Nisman Nisman, así es El hombre Nis Ok, cadete Nisman Suena bien, ¿eh? Pero no Actualmente no se encuentra para No sé Imagino le iba a hacer la prueba de Del ingreso Claro, claro Porque yo ya he hecho la La, 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 la otra Y ahora tenía que hacer esta con Calcaño Eh, déjeme ver si hay algún otro oficial Para que le pueda hacer la prueba Está bien, lo espero aquí Lo espero aquí No se preocupe Lo espero aquí Ok, tranquilo Era re molesto, Alan Encima estoy re gritando Mi vecino Me voy a meter un tiro en la bola Ah, recato No está acá el caño Pero me está averiguando Acá el oficial Ok, ok Sí, va Sí, porque yo voy a pasar el mensaje por ahí Para ver si Si tal No, amigo Creo que me quedé buggeado Sí Porque estaba en la mitad de la montaña De esa casa Te quería mostrar Pero bueno Tipo, el menú Eh Uh, mira, aquí está el video Que estoy editando Eh Tipo, el menú Es un menú sí, tipo Donde ves todo Porque si los muebles Las neveras Las cocinas Camas Todo Y vas adornando como te gusta Como te dé la gana Literal De hecho, creo que Este, demente pagó Para que le hicieran su casa Porque como O sea, es difícil hacerlo Porque esto va a estar Amigo Me paré de mano Con un pozo de madera Y lo cagué a pagar Lo olvidaste Ya está ¿Qué? Pero ¿Cómo que el demente pagó Para hacer su casa? No, perra No, o sea Su casa vino vacía Pero como es muy difícil Adornarla Hay 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 gente que se dedica A eso en el servidor Pero por qué Es bien divertido Como jugar en los cinco Nico del Gaño Se encuentra Para atender la base Oh, buenísimo Buenísimo Estudió para su examen Nico Ah, no Yo soy Nico Yo soy Juan Carlos He estudiado He estudiado Pero se llama Se llama Santiago Calcaño No, Nico Nico del Gaño Ah, ok, ok ¿Es este? Sí, sí Nico del Gaño ¿Cómo anda? No No, no No soy Nico del Gaño ¿Eh? Ah Soy No Santiago Santiago Calcaño Santiago Calcaño ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien Bien ¿Y usted? Todo bien Venía aquí porque quería hacerme la prueba Esa ya tú sabes No, no hace falta que te diga mucho Quiero ser un maldito oficial de la policía Para arrebatar a la gente de la ciudad Para matar personas y eso No, pero no somos asesinos No somos asesinos He dicho matar Quise decir multar Multar Para multar personas Que están fuera de la ley ¿Entiendes? Multar Ahora sí, sí Cambia, cambia Sí, sí A veces me confundo un poco las palabras Bueno, bueno ¿Usted estudió? ¿Cómo es el nombre de cabercioro? Juan Carlos Nisman Para servirle Ah, un gusto Juan Carlos Le haría el saludito de oficial Pero no me lo sé ¿Usted podría ser tan amable Decirme cómo se hace? Ese tipo ¿Corte general? ¿Así? Ese, ese Ese mismo Ese mismo Me encanta Me encanta ¿Cómo lo hago? Maldita sea ¿Me están tomando el pelo? Ah, levante el brazo Mire ¿Así? Y bueno Le fallo un poco ¿Eh? Eh Quiero ser oficial Ahí 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 Juan Carlos Nisman Para servirle Un gusto Juan Carlos Bueno, lo dejo Calgaño Suerte Nos vemos cuando estemos Patrullando las calles Compañero Espero, espero Y pase la prueba ¿Eh? Deseeme suerte Suerte Juan Carlos Muchas gracias señor ¿Te gusta Juanca? Juan Me gustaría más que me digan Nisman Cadete Nisman Ah, Nisman Cadete Nisman Bueno O el hombre Nisman Sí, sí Bueno ¿Cómo es su nombre? Suerte Aaron Morgan Para servirle ¿Cómo? Aaron Morgan Aaron Morgan Un placer Morgan Bueno Nico del Caño Dime ¿Cómo empezamos? Oficial Nisman Para servirle ¿Cómo empezamos Nico del Caño? Nico ¿Me oyes? No te oigo Nico del Caño ¿Tienes un problema En tus cuerdas vocales? Ahí, ahí Ahora sí lo oigo Nico ¿Cómo empezamos? Ahí, ahí ¿Estudió? He estudiado toda mi vida Para esto Me gustó esa respuesta Nací para ser Un hombre de la ley ¿Sabes? ¿Qué vas a ser? ¿Sheriff O policía normal? ¿Tú qué me recomiendas? Me gustaría Me gustaría Apresar gente En los dos lados ¿Sabes? Por lo que he caminado Por estas ciudades No es una ciudad muy limpia Y estoy dispuesto a limpiarla Sea en el norte En el sur Donde sea ¿Sabes? Ah, bien A mí en lo personal Ahora me gustan los sheriff Pero eso ya es decisión De tu corazón Ninsman ¿Y yo puedo ser Un cadete normal Y luego hacerme sheriff? Claro, claro Me gusta, me gusta Entonces empezaremos Como un cadete normal Para empezar a limpiar Esta maldita ciudad Y luego Si pinta hacerme sheriff Pues Empezaré a hablar Como un norteño ¿Sabes? Bien, bien Venga por acá Ninsman Lo sigo Nico del Caño Santiago Leoca del Caño O sargento O sargento Dígame Sargento del Caño Ok Toma asiento Toma asiento Toma asiento Gracias sargento del Caño Ay, me senté En el En el En el posabrazos A ver, a ver Bien Eh ¿Estudio? ¿Hay algo? Señor Ya le dije que he nacido Para esto Ni siquiera hace falta Que estudie Me hace todas las respuestas Vamos Tíralas y yo las respondo Luego me das la placa Salgo Asesino un par de personas Tú sabes ¿Cómo? ¿Cómo que asesino Un par de personas? Me está escuchando mal Oficial Me está escuchando mal ¿En serio? Asemirro Asemirro Personas Las asemirro Ah Bien 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 Bueno Una preguntita Así Facilita Para calentar Una fácil Como para calentarnos Vamos Me toca un poquito Nos calentamos ambos Un chiste Un chiste Un chiste Sargento del Caño Es un chiste Que no tiene sentido Del humor Usted no tiene sentido Del humor Vamos Ríase un poco De la vida Sargento Tengo sentido Del humor Sí Pero en hora De trabajo Hay que ponerse Serio Los criminales No descansan Desde ahora Estaré serio Bien Bueno Serio Y para servirle A ver Le voy a hacer Un par de preguntitas Ahí si usted Me la responde Y procedo a tomarle La prueba práctica Me parece Ninsman Perfecto Oficial del Caño Sargento Sargento Para servirle Sargento Del Caño Bien Bien Primero Que nada Que es importante Acá en la comisaría Independientemente Del rango O sea Entre compañeros No Principal Principal Respetar a todo Compañero Señor Excelente Excelente Ninsman El compañerismo Es lo esencial Señor Bien 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 Ahí Que Señor Sí Señor Usted sabe Que puede Ser sancionado Por cometer Corrupción ¿Verdad? O Ser expulsado Inmediatamente Del cuerpo Si se lo agarra Cometiendo algún Tipo de corrupción La corrupción Me apesta Me da asco Señor Sí Señor Antes de ser corrupto Prefiero morir Bien Pues mi familia Me ha enseñado muy buenos valores Uy se me ha ido la voz a la mierda ¿Sabes? Mi familia me ha enseñado buenos valores Que estás insinuando del caño ¿Qué estás insinuando del caño? Yo corrupto Lo dices por mi color de piel ¿Verdad? ¿Acaso eres uno de esos policías? No ¿Por qué lo insinuas entonces? No soy racista Y mi mejor amigo Era negro Eso dicen todos Vamos No soy homofóbico Pero tengo bastantes amigos gays Eso ya lo he escuchado Vamos Oficial del caño Yo no seré un corrupto De mierda ¿Qué me está contando Ninsman? No No Yo solo digo Yo solo digo Le comento también Que las licencias de armas Solo pueden ser portadas Por los oficiales Que tengan dicho rango No puede cualquier oficial Venir y dar una licencia de arma ¿Ok? Señor Sí Señor Bien A ver ¿Usted me podría explicar Un poquito Que Cómo Acudiría a una alerta A una alerta policial? A los tiros No ¿Cómo que a los tiros? Ninsman Es una manera de decir Que es bastante rápido O sea A los tiros A los chapazos Iría con toda ¿Entiendes? Acudiría al toque Y diría ¿Qué ando corriendo aquí? Policía de Los Ángeles Maldito Bájense del carro Señor Sí Señor Bien 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 Usted sabe que es importante Ahí mantener la seguridad Tanto del público De la gente De los ciudadanos Obvio Nuestra misma integridad ¿No? Hay que mantener la integridad De todos Lo esencial de un policía ¿Sabe qué es? Fijarse de que todos Estén seguros Así sea ladrón o no No importa Tiene que estar seguro Ese hombre Ese hombre Tiene que estar tras las rejas Obvio En un reformatorio Tiene que reformar su manera de ser ¿Sabes lo que te digo? Pero igual tiene que estar seguro Su vida nunca tiene que correr peligro Excepto que Haga que la vida de un compañero mío O mía Corra peligro Ahí comerá plomo Ese maldito gallina De lo contrario Simplemente Vamos a advertirle Vamos a darle con el taser Le pondremos un par de multas Lo llevaremos a la comisaría Pero vamos a priorizar la vida de la gente ¿Sabes? Claro Claro Bien Señor Sí, señor Bueno Ahora le voy a poner Un par de situaciones 10,4 Usted me las va a responder ¿Cómo actuaría? 10,4 Usted está patrullando así Con su compañero Normal Sí, señor Y se quedan sin gasolina Ahí en la patrulla Y van a la gasolinera más cerca Ahí a usted se le antojan Unas arepitas ¿Vio? Y baja a la tienda Y se coja ¿Hice qué? Señor Lo dejé de escuchar Luego de que dijo arepas Ahí, ahí Ya lo escucho mejor Oficial Ya lo escucho bastante mejor Señor Sí, señor Bien, bien Bueno, usted se va a comprar Unas ricas arepitas Ahí con unas chichas Bien heladas Y en eso A su compañero Le agarran tres sujetos Ahí en En tres motorizados Y le apuntan Entiendo ¿Qué haría ahí saliendo de la tienda? Pido refuerzos inmediatamente Señor Sí, señor Bien, bien Bueno, ahora otra Usted Está saliendo así De su casita Ahí Bajando de su Lambo Sí, mi casita De su fitito De su Isis Así es Y En eso Usted tiene su pistola Reglamentaria arriba Y ve como enfrente Le están robando A una viejita ¿Usted ¿Usted qué haría? Actúo con calma Intento acercarme A la situación Y pregunto Si está todo bien Pero siempre actuando Con calma Pues estaría de civil No estaría Dentro de 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 Perdón A veces me pongo un poco nervioso ¿Sabes? Pero Actuaría dentro de la ley Intentaría 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 ayudar A esta viejecita Pero si no estoy en En mi labor Creo que no puedo hacer nada Con mi arma ¿Sabes? Intentaría reducir al sujeto O llamaría a alguien Que sí esté Haciendo de policía No sé ni cómo se dice Soy un poco analfabeto Disculpe Bien, bien De servicio De servicio Esa era la palabra Si no estoy de servicio Mejor llamo a alguien Que esté de servicio Disculpe Es que me pongo un poco nervioso ¿Sabes? Simplemente quiero estar Del lado de la ley Bien Hay No sé Cositas principales Para estar en servicio De un policía Me las sabría decir ¿Cómo? No he entendido la pregunta Me la podría repetir Pasa palabra Si Si sabría decirme Que es esencial A la hora de entrar En servicio De un policía Que es importante Paso Pasado ¿Sabes? Pasa palabra La que sigue Bueno, le comento Acá a Ninsman Yo supongo que debería Ponerme la ropa Agarrar mi taser Mi arma reglamentaria Mi placa Y mi patrullero No sé si algo más Está bien Y estar en radio Es lo importante Ah, sí, sí La radio Uh, maldición Tengo que configurar El push to talk Oh, bien, bien, bien Bueno ¿Y ahora qué es importante? ¿Usted sabe si se puede poner La misma Que en la vida? ¿Entiende? No sé si entiende Lo que le digo Entiendo, entiendo Sí, sí Yo ahí Después lo ayudo Con todas esas cositas Muchas gracias Oficial Bien Y ahora la última Así que es importante A la hora de salir De servicio Dígame Eh, ¿me escucha? Ah, sí Bueno, pues Me sacaría mi uniforme Y dejaría Dejaría No tengo que dejar mis armas ¿Verdad? Simplemente tengo que Sacarme el uniforme Y salir de la radio Y salir de servicio Ajá Y no usar las patrullas En radio puede estar Por si necesita ayuda Dejarle pasar Perfecto 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 Me parece perfecto Me parece perfecto Sí Estoy gozando Este momento Hoy Lo estoy gozando Mucho ¿Sabes? Oh, sí Sí Bien Bien Cómo gozo Este momento Me encanta Despacito Lo gozo Lo gozo Sí Oficial Nisman Me gusta cómo suena Sí Oficial Nisman Vamos Tú sabes Debería avisarle a mis compañeros También que estoy fuera de servicio ¿No? Cuando salgo de servicio Eh, sí Sí Tendría Que Que avisarle Perfecto Pero bien Eso Eso es lo principal Ahora vamos a Proceder a hacer Una Una Pruebita De tiro Y una De manejo Media rápida Buenísimo Sí Lo sigo Oficial Lo sigo Amigo Me da miedo Gritar Por Y ¿Cómo la ve Para ir a A un banquito Federal Ahora De prueba Eh ¿Están robando un banco? ¿De eso se refiere? Ajá Afirmo Me veo muy bien Me veo muy bien Manejando Estos malhechores No se escaparán De mis manos ¿Sabes? ¿Van haciendo un fleca? ¿Arranco con un fleca? Me muero No Lo de los vagos Amigos No me van a hacer Un Hacer un banco central Bien Me van a hacer Hacer un central ¿Me escucha? ¿Me escucha? Lo escucho Estoy más que preparado Para cualquier inconveniente Oficial Dígame Bueno Así Lo voy a llegar Como ¿Cómo se podría decir? Como Aprendiz Me encanta Me encanta Como su joven Pada ¿Cuál se podría decir? Oficial Ajá Va a estar bajo Mi mando Y va a hacer Las órdenes Que le ordene ¿Ok? Señor Sí Señor Bien Bien Ahora vengo por aquí Espéreme un poquito aquí Que tengo que revisar Mi celular Señor Sí Señor Era reenso Se viene el oficial Nisman 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 Me gusta la idea De ser policía Una vez que me dejen Solo patrullar Y eso Venga Venga Por aquí Señor Sí Señor Oh Qué lindo oficial Disculpen Disculpen Venga Venga Por aquí Esta parte De la comisaría Nunca la vi Alerta de que Uh Ya soy oficial Acaban de secuestrar Alguien Se lo llevaron Una F400 Trabajo policía Trabajo policía La sube Oficial Nisman Hubo un CD246 En proceso Los sujetos de rojo Suben a una Lancoisa negra Matricula Señalita rubia Y se dirigen Bien Bien caballero Sí dígame Ahora Ya tiene Tiene el trabajito ¿Verdad? Sí sí Ya me están llegando Las alertas Esta ciudad Está como loca Pero tranquilo Nosotros la limpiaremos Señor Sí señor Bien bien Entonces Justo van a nacer Un central rey Así te van a llevar Pero no la caes A ver Póngase acá Sí señor Usted me va a dictar Los Sí sí Para Perfecto Señor Sí señor Paro No me tiene fe El bobo Yo voy a hacer Todo lo que me diga Este chabón Estrictamente No sé si este chabón Tiene Ahí Ahí Me tiene que pasar Su Su radio Discord Sí señor Se lo paso ¿Por dónde? Ahí Víamente Si quiere ¿Cómo le pasa? ¿Calcáneo? Uy Ya Puta No 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 sé Amigo Cómo es el bobo No sé Cómo es el Discord De este chabón Ah no tiene canal De Twitch Y ¿No no? ¿Queres? No es ¿Qué más? ¿Queres? Sí Y Venga ¿Qué más? No se Queda Si no, no me voy a cumplir Y Si no, no me viene Santi y un bajo calcaño, Santi y un bajo calcaño, eh, amigos, añadir amigo no, toco calón dos, 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 life, dos, life, Santi y un bajo calcaño, bien, policías acá, Timmy, Isaías, Sargento, Lincoln, Aaron, Apolo, Diego, Coronel, Santiago, Calcaño, acá está, acá estoy, acá estoy, a ver, dale, ya te pasa la bien, uh, vamos a defender ese central, gente, me ha hecho un medito, me ha hecho un medito y vamos a defender el central, Los Santos Police Department. Amén. Uso de la radio, base de datos, uniformes, TLCPD, uniformes BCD, uu, este quiero yo. Uso de la radio, base de datos, uniformes, TLCPD, uniformes BCD, uu, este quiero yo. Vamos a ver cuál me gusta más. Banken, eh, estoy viendo el uniforme, a ver cuál le quedaría mejor. Ya lo vi, ya lo vi. Ya sé cuál me gusta más, ya sé cuál me gusta más. Tejir 44. Me gusta porque se le den los brazos al que me elegí. 44. Tejir 2, la 0. Torso 1, 102. Señor, sí, señor. Cualquier duda ahí, caballero, me puede comentar, eh. Sí, señor, muchas gracias, ¿sabes? Estoy aquí y ya elegí un uniforme. No quiero retrasarlo, discúlpeme. No, tranquilo, tenemos, tenemos tiempo, ahí están yendo las unidades a, a verificar la zona. 44. Poco... 2. Pocals 0, 0. 0, 0. Pocas 19. 19. Pantalones 87. 19. Pantalones 87. Creo que me voy a tener que sacar la chain. Pantalones 2, el 2, que dice, pero es 1.25. 2, 2, 0, 0. Máscara nada, esto nada, esto nada, esto nada. Chain 1, la 8, dice. A ver. Será algo... Será una placa, no sé qué será la chain 8. Chain 1, 8. Chain 2, 0, 0. Helmet, la 10. No, esta no es. Ah, y Helmet 2, la 0.5. Oh, la sube. O la sube más el gorrito de oficial, a ver. No sé si se pueden mezclar igual. ¿La sube gorrita? ¿Así? O la gorrita bien de gorra. Como ustedes saben de cuál hablo. ¿Dónde está la gorrita oficial? ¿Dónde está la gorrita oficial? A ver, pará, la voy a buscar en el Discord. Ahí, revise su talla ahí de remera. Ahí la reviso, amigo. La 46. Esta va, amigo. Va esta, que nada. ¿Mi talla de remera? ¿Qué pasó con mi remera? ¿Me la confundí? Mi talla de remera. La remera es la... 44, 0, 0, 102, 0, 2. A ver. 44, 0, 0, 102, 2. Así estoy bien, señor. Revise ahí las tallas de su remera. Creo que es talla 193. Señor, sí, señor. Sí, señor. ¿De remera o de torso? Torso, 0, 1, eh. ¿Ciento cuánto me dijiste? 193. Ahí, ahí, ahí cambié sus manitas para que no le quede... Chica, la camisa. Yo había elegido una que está más arriba o tiene que ser sí o sí esa que me decís. Tenés una de manguita corta, si querés, de esas. A ver, para. ¿Son las que están acá en el Discord que me pasaste o no? Sí, en uniformes ahí tenés. Ah, porque me faltó una parte, para, para. Me faltó el chaleco encima. Ah, puede ser, puede ser. Perdón, eh, estoy re lento. Tranqui, tranqui. Gente, piensen que me pongo una sola vez la ropa y listo, ya la tengo. A mí también me da una paja esta parte, pero bueno. Dice, Butterprof Best. Esta tiene que ser la 12. Ahí, señor. Bien, bien. Y me falta una, una baj. 54. Listo, señor. Bien, bien. Eh, ¿estás listo? Señor, señor, ¿estás listo? Oficial. Señor, sí, señor. Nací preparado para este momento. Bien, bien. Eh, tifachero, ¿no, oficial? Tifacherito. Sí, sí. Venga, venga, venga. No, oficial Nisman. Olvídate, amigo. De las multas que voy a poner. No me toca a nadie. Me ha cerrado la puerta, oficial. Venga, venga, venga. Uh, me va a dar las armas. ¿Me da las armas? Uh, quiero esa electricidad, amigo. ¿Cómo voy a trolear? ¿Sabes qué? Ahí la veo abierta. Ahí, ahí. Vamos, vamos. Aquí, vamos. Entro, no hay problema. ¿Dónde debo ir? No entiendo nada. Venga, venga, venga. ¿Dónde voy, oficial? Ah, aquí, vamos. Acá, acá. Entiendo, entiendo. A ver, a ver. Venga, venga. Por aquí. Uh, me quedó azul la gorra y el traje negro. Mal ahí la caí. A ver, para hacer la gana. Le voy a dar mi pistola, ¿ok? Que la usa con sumo cuidado. ¿Está bien? Ahí, a no ser que yo le ordene... Solo la saludaré. Solo la usaré cuando usted me diga, señor. Sí, señor. Excelente, excelente. Toma, toma. Perfecto, señor. Solo quería ver cómo me iban en las manos. Bien, me espera acá un segundo, señor. Pero aquí, señor. Sí, señor. Ver. ¿Cómo anda, oficial? ¿Cómo anda, sí, señor? Yo saludo a todos los oficiales. Soy amigo de todos los oficiales, ¿no? Yo los saludo. Oficial, ¿cómo va? A ver, ¿qué se quedaba así? No, ¿qué se puso? Bien, bien. Oficial, ¿qué se ha puesto? Parece alguien salido de una película de la purga. Ya sabes. Sabes a lo que me refiero. Señor, no lo puedo llegar a escuchar si es que está hablando. Señor, ¿puedo guardar mi fitito? Guárdalo, 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 guárdalo. Muchas gracias, es que no tengo mucho dinero, ¿sabes? Humilde el oficial. Mirá con qué arrancó, con un fitito. Paquito tiene... ...32. Rebuenado el personaje, gracias, Mayby. Me están aliando mucho el juego. Ya en estos días me van a llevar unas memorias. A ver si lo puedo guardar acá. Supongo que lo puedo guardar acá, ¿no? Mirá cómo empezó. Paquito tiene un Tesla, un Ferrari, tiene como 15 autos. ¿Puedo guardar acá, compañero? Estamos con un fitito. ¿A dónde... ¿A dónde quiere que vaya, compañero? A mí, Meléndez? ¡Que no se lo veo! ¡Tienes que pestañear! Ah, ok. ¡Buenos compañeros! Compañero, compañero. Venga, venga, venga. ¡Lo sigo! ¡Uy! ¿Qué ha ocurrido, Nico del Caño? Retira, retira acá un dinerito para comprar unos chalequitos. Sí, señor. Señor, solo... Solo tengo 500 dólares. Usted sabe, entiende. Ah, está baratito, está baratito. Perfecto, perfecto. Soy una persona humilde. No tengo mucho dinero. Hola, buen ciudadano. Sí, un anano. ¿Qué le dije? Sí, un anano. Está arre perdido, este oficial. ¿A dónde va? Uh, lo perdí. ¿Verdad? Es una comisaría, ¿eh? Saque de acá un chaleco, póngaselo, saque otro. Este, saque un taser, saque dos balas de dos cargadores de pistola y vamos. ¡Ah, la mierda! Amigos, mira todo lo que hay acá. ¡Ah, la mierda! No me saque un tanque también, ¿qué no? ¡Poniéndome el chaleco, oficial! ¡Señor, sí, señor! ¿Estás listo? Me falta comprar el otro chaleco y estoy, señor. Se me arriba la voz, amigo. Maldición, no puedo comprar el otro chaleco. Espérame. Espérame, toma, le doy. No sé por qué no me abre otra vez el menú, ¿sabes? ¿Te falta algo más? ¿Querés que te saque de acá algo más de mi casillero? Bien, bien. ¿Precisas algo más de acá, del casillero Nilsman? No lo estaría escuchando, ¿no? Ah, disculpe, disculpe, señor, sí, señor, no preciso, nada más. Ah, bien. Disculpe, disculpe. Excelente, excelente, vamos. Solo le preguntaba si... Si usted no tendrá comida y bebida, vio, porque... Nada, en un ratito. Uf, no tengo... No tengo nada, nada. Ok, ok, no pasa nada, no pasa nada. Estoy, estoy, estoy. Tengo... Tengo que ir yo también. Fíjese si usted puede abrir las puertitas acá. A ver. Sí puedo, señor. ¿Por qué se me traba tanto? ¿Será porque no tenía el mapeo del... El mapeo este? El mapeo de la comisaría. ¿Será que no lo tenía todavía descargado? Entonces se me está trabando. Un poquito que voy a sacar mi... Sí, señor, disculpe. ¿Por qué era tan energético? Señor, sí, señor. ¿Qué? Solo lo saludaba, oficial. Solo lo saludaba. Somos compañeros, ¿o no? Vamos, no se disguste. ¿Me subo a este? Eh, espere, espere. Espero, señor. Sí, señor. Justo diré aquí la zona. Si veo algo raro, le aviso, oficial. Usted sabe. Vamos, vamos. A sus órdenes. Me abrocharé el cinturón como un buen ciudadanano. Un ciudadanano, tú sabes. Un ciudadanano. Un ciudadanano. Uh, amigo. Me va a trabadazo. ¿Qué onda? Martín me está atresando el señor. Sí, señor. No. Creo que se le cayó el juego. No me lo conté. Vamos a estacionárselo acá. Y vamos a cargarlo acá. No, leal no era. Esperando a mi compañero. Señor. Sí, señor. Cadete Nisman. Ojo con el cadete Nisman, amigo. Ojo con el cadete Nisman. Te faltó la porra. Uy, sí. Después tengo que comprar una porra. Pero miren, tengo la de electricidad que la sube. Me puedo dar con la electricidad a los NPC. Vamos a empezar a cargarla, eh. No, no le hace nada, no le hace nada. Me faltaron lentes. Mal, unos lentes le irían bien. Bueno, me voy a echar un medito mientras espero acá a mi... A mi instructor. ¿Qué es lo mejor? 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 Interfaz, punto de mira, acá está, está poronga, simple Ahí va Adiós ¿Qué quiere ese maldito? Espero que no quiera romper la ley Pues si quiere romper la ley se verá conmigo El oficial Nisman El cadete Nisman Uy, después me tengo que bajar una Una aplicación para hablar con los otros policías Y todo eso Pero de a poquito, de a poquito Era muy bueno Repichón el cadete Nisman ¡Qué pichón, amigo! ¡Qué pichón! Soy un oficial recopado yo, amigo Oficial copado, me dicen a mí Mujer disparando en la zona Tiroteo en proceso Tenés que saber los códigos también Ahí tenés una tienda de ropa ¿Para qué es la tienda de ropa? Me voy a probar unos lentas, eh No sé si le puedo cambiar el color a la gorrita también, eh Si puedo tener la misma, pero en negro Eh... Sería... ¿Dónde está eso, amigo? Ay, soy un tarado yo Es acá Ay, qué tarado que soy Acá, a ver No, hay una sola de esta La fue que me gusta más esta gorra Aunque no combine con el resto Me gusta la gorra, bien de gorra Uff Esos, ¿no? O esos Uh, listo ¿Cómo le queda a este? La canción de Mr. Palabra Van... Van... De, 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 de ¡Ah! Uy, me agita Otra vez Cadete Nisman para servirle Oh my Esta de aquí es Black Perdón gente, flashe, flashe Esa es de Mr. Black y Mr. Pink ¿Qué te va a hacer? ¿Dónde está? ¿Cómo está? No lo veo, no lo veo ¿Qué te va a hacer? No, no logro verlo, no logro verlo Uy, sigo a la patrulla Venga, venga, sigo a la patrulla Bad boys, bad boys Vamos a atrapar a los bad boys, compañero Uy, me voy a tener que esperar un poquitito ahí Que pestanee Dios mío, Dios mío Dios mío, oficial Siempre durmiendo siestas, ok, voy a molestar a la gente mientras No voy a ser bardo, no voy a ser bardo No Pero mientras voy a hablar con alguien Bad boys, bad boys ¿Con cuál prendía la alarma? ¡Nos vemos! Gracias.